Les damos la bienvenida a todos y todas a esta ceremonia tan importante para este espacio en que nos encontramos. Porque por fin les presentamos de manera oficial el Centro Interactivo de los Conocimientos, que reúne al Museo Interactivo Mirador, el Museo Interactivo de la Astronomía, el Bosque Adriana Hoffman, el Laboratorio de los Alimentos y pronto se sumará el Museo Interactivo de Artes Audiovisuales, pero que también incluye escuelas y programas. En esta ocasión queremos saludar cordialmente a María Paz Eppelman, presidenta del directorio de la Fundación Tiempos Nuevos, a Enrique Rivera, nuestro director ejecutivo del Centro Interactivo de los Conocimientos, a trabajadoras y trabajadores del Centro Interactivo de los Conocimientos, a representantes de instituciones y organizaciones amigas, a artistas, científicos, defensores de la naturaleza, de la diversidad y de la inclusión que hoy nos acompañan. A todas y todos los presentes, bienvenidos. Cuando nuestro museo pasó a depender del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el año 2021, se abrió una puerta que siempre estuvo ahí, incluso antes de que el MIM, sin duda el espacio más popular de este complejo, fuera construido en el año 2000. Desde sus inicios, el plan de este lugar era convertirse en un centro interactivo de los conocimientos, que promoviera, difundiera e invitara a buscar las conexiones entre las artes y las ciencias, como se declara en su documento fundacional en el año 1994. Mi nombre es Casandra Larcón y soy encargada de colecciones y archivo, creada en el año 2022. Lo que allí hacemos se vincula desde las raíces con el hito de hoy. Hemos generado un hermoso proceso de volver a mirar todo aquello que se ha archivado durante todos estos años, no como un gesto nostálgico, sino todo lo contrario. La historia de este lugar estaba en los recuerdos de las personas que acá trabajan, en los libros, en memorias, en fotos y videos. Pero no estaba reunida, no había sido sistematizada para poder ser comprendida. Nosotros somos los guardianes de la historia de este lugar, que hoy emerge como centro interactivo de los conocimientos, entendiendo que el futuro siempre nace del pasado. Les invito a ver este video. El programa de colecciones y archivos del Centro Interactivo de los Conocimientos consta de tres unidades principales, la Mediateca, el Centro de Documentación y el Archivo. La Mediateca ofrece libros, medios audiovisuales y recursos informáticos para el aprendizaje y el entretenimiento de personas de todas las edades y perfiles, alineándose con el enfoque del museo en el aprendizaje interactivo y la experimentación. Se espera que cuente con una amplia gama de materiales y servicios renovados regularmente. El Centro de Documentación se dedica a analizar, evaluar y difundir información relevante para usuarios que requieren respuestas concretas y evaluadas para sus proyectos o investigaciones. Además, funciona como un centro de referencia y facilita la colaboración entre grupos de interés. Por último, el archivo se encarga de recopilar, organizar y preservar documentos relacionados con la historia y actividades del museo, asegurando su disponibilidad a largo plazo para consultas futuras. En resumen, estas unidades trabajan en conjunto para difundir conocimiento, facilitar el acceso a la información y preservar el patrimonio del Centro Interactivo de los Conocimientos. Antes de contarles más sobre cada uno de los equipos de trabajo y cómo las piezas del Centro Interactivo de los Conocimientos encajan en este nuevo concepto de este gigantesco espacio, que es un lujo para este país, nos gustaría invitar a María Paz Eppelman, presidenta del directorio de la Fundación Tiempos Nuevos, a que nos comparta unas palabras. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Llevo solo una semana conociendo esta maravillosa institución. Por supuesto, como todo chileno o chilena, la conocí hace muchos años trayendo acá a mis hijos. Y por supuesto, cuando recibí el honor de ser nombrada en este rol, recordé todos esos momentos. Y me sentí muy, muy agradecida y muy orgullosa. Y por lo mismo también, con una gran responsabilidad, este no es un rol que reciba livianamente, porque esta institución, tal como lo pude compartir con algunas personas del equipo la semana pasada, me parece que es, junto con el Metro, perdónenme la disgresión personal, dos de las mejores instituciones del país en términos de lo que nos hacen sentir a los chilenos. No solo a los que vienen. Es un patrimonio de autoestima para nuestro país. ¿Cierto? Y por lo tanto, es una institución que hay que cuidar muchísimo. En rigor, uno podría decir que esta institución este año está cumpliendo 30 años, porque el hito de su formación es esa acta constitutiva. En espíritu tiene 30 años, aunque el próximo vaya a cumplir el MIM, desde que se abrió el público vaya a cumplir 25. Y 30 años es una edad suficiente para considerar que una institución está madura y que hay que respaldar su fortalecimiento para generarle estabilidad en el tiempo. Estabilidad a una organización que está en constante cambio, porque trata de conocimiento y el conocimiento evoluciona. Entonces, lo que yo he podido ver en una semana es que es un equipo vibrante, que tiene una noción de su responsabilidad y de el valor de lo que administran y gestionan todos los días enorme. También me he interiorizado respecto de los cambios que se han hecho acá en los últimos dos años y me parecen muy apropiados, muy positivos. Quiero dejarles como mensaje ya desde el directorio que no se puede parecer algo o no se puede ofrecer hacia afuera algo que no somos internamente. Entonces, mucho foco y apoyo del directorio a la gestión de sus líderes para que esta organización cada día sea una mejor organización para los que aquí trabajan, para las relaciones que sostienen los que aquí trabajan, para sus aliados que hoy día hay muchos aquí presentes, muchas otras instituciones del mundo de la ciencia, de la cultura, a las que agradecemos su hermandad. Entonces, el compromiso es apoyarlos en este desarrollo, ¿cierto?, hacia el futuro. Hay muchos planes. Lo que he podido conocer en tan solo una semana es hermoso, alucinante, motivante. Y está este cambio, que yo más que un cambio de identidad de marca lo consideraría una recuperación, ¿cierto?, una recuperación actualizada, modernizada y con mucha más ambición. Eso. Así es que mucho compromiso, mucho agradecimiento y este proceso de estarlos conociendo va a ser lento pero profundo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, por esas palabras. Sin duda, con más de 20 años de funcionamiento, esta institución ha pasado por muchos cambios, desafíos y logros. Esto no fue una excepción durante el año 2023, periodo en el que se comenzaron a tomar acciones cada vez más próximas al objetivo de concretar diversos proyectos. Por eso, queremos invitar a Enrique Rivera, director ejecutivo de la Fundación Tiempos Nuevos, a que profundice un poco más en la significancia del Centro Interactivo de los Conocimientos y también de los hitos más importantes del año recién pasado. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Primero que nada, Casandra, por esta presentación tan sentida y tan honesta. A María Paz por venir a acompañarnos y empezar este camino conjunto. Creo que lo que nos queda por delante es la conformación, la consolidación de justamente lo que hemos considerado, lo que esta institución merece. Y lo que no solamente merece, sino que lo que le entrega a la comunidad. Que es justamente ese sueño que se estableció al principio de este espacio, que era abrir oportunidades para que la ciencia, el conocimiento, el arte y la cultura pudiera ser democratizado. Y como hablábamos recién, no es solamente para que convertir a quienes vengan en científica, en científicos, sino que para que esos elementos de la ciencia y el conocimiento puedan ser parte de la cotidianidad y la vida de todas las personas. Porque ese es un derecho. Tenemos el derecho al acceso y a la participación de la construcción de sentido del país. Y este es un lugar que nos ayuda justamente y nos acerca a poder cumplir con ese propósito. Y lo que hemos desarrollado en este tiempo han sido ajustes. Porque consideramos que estaba todo muy bien. Considerábamos que lo que ya existía en este lugar y lo que ustedes han construido en las personas que llevan tal vez más de 20 años trabajando en este espacio, era lo correcto. Y lo que queríamos hacer era justamente potenciar lo que ustedes ya venían desarrollando desde antes. Y se potenció activando justamente la comprensión de que somos un parque de 16 hectáreas. Cuando llegamos había un error en la medición del espacio. Eran 12 hectáreas las que estaban en el comodato. Y lo ajustamos a las 16 hectáreas que corresponden. Y así nos fuimos dando cuenta. Y les quería contar esta anécdota. Porque nos fuimos dando cuenta de pequeños ajustes. Eso fue algo muy simbólico. Y nos dimos cuenta también que todo el mundo conoce solamente el MIM. Que está muy bien. Y que es algo que justamente es lo que ha transformado la vida de muchas personas. Pero también está en estos otros espacios. Por ejemplo, donde estamos hoy día parados. Que es un lugar que hemos empezado también a recuperar, a utilizar. Pero que también nos damos cuenta que necesitamos, por ejemplo, que tenga mejor accesibilidad para personas que tienen capacidades diferentes. Y eso es algo que nos comprometemos justamente a que pueda este espacio, por ejemplo, poder ser transformado para brindar justamente esas condiciones que son tan importantes. Se recuperó, por ejemplo, también, ustedes ven en el video, son alrededor de 5 hectáreas que se recuperaron en dos etapas del bosque Adriana Hoffman. Un espacio que le daba la espalda a la comunidad, a la población yungay principalmente. Y que nos pareció muy importante justamente que se convirtiera no en un patio trasero, sino que en un espacio protagonista de esta regeneración, que también significa el museo. Que no es solamente la regeneración del suelo. A partir de la... Cambiamos más de un metro de suelo, que fue algo que el equipo de operaciones, en conjunto con diferentes profesionales, desarrollaron. Que ya en eso había un experimento científico muy potente, que fue reemplazar esa tierra infértil por compost. Y que en esas 4 hectáreas, hoy día, está creciendo un bosque maravilloso que ha permitido que una vida muy potente de insectos y pájaros empiece a poblar este lugar. Y le entregue justamente también a la comunidad un espacio de reconexión con la naturaleza. Con esa necesidad que tienen los barrios, que justamente han tenido la injusta condición de no tener áreas verdes en sus comunas. Y esto es algo que, de una manera muy simbólica, tal vez se está haciendo en este lugar y que nos parece muy importante. También se constituyeron las escuelas, ¿no? Se constituyeron las escuelas que, justamente, es algo que también nos llena de orgullo, ¿no? Que existe una escuela de mediación, una escuela de museografía. Acá yo quiero pedir, por favor, espontáneamente un aplauso para el equipo de mediación, que llega a su segunda generación. También les agradecemos por todo el trabajo que han desarrollado, porque son, justamente, quienes están todos los días recibiendo a las personas del museo, a los visitantes, a la comunidad, y que les ayudan, justamente, les orientan a poder entrar en estos conocimientos que, a veces, son tan complejos, de una manera intuitiva y mucho más amorosa también. En ese sentido, nos parece muy potente también lo que ha pasado con la escuela de museografía, a quien también pido un aplauso para el equipo de museografía, porque han logrado, justamente, adaptarse a esta condición de la transformación del museo. Cuando hablamos de la transformación institucional, una de las áreas más complejas que uno puede pensar en esa transformación es quienes desarrollan la museografía, que es también la esencia de lo que es este museo, de su identidad. Y, prontamente, va a surgir también la escuela de contenidos, donde vamos a poder darle mucho más potencia a lo que significa la construcción de sentido de este espacio, cómo, justamente, este centro interactivo de los conocimientos que tiene estos diferentes museos, las escuelas nos van a permitir filtrar y amplificar esa información para poder ir actualizándonos, como decía María Paz, como gran desafío, de estar en ese límite, en lo que el conocimiento, la ciencia nos invita a siempre ir, estar muy cerca de los misterios, de lo que desconocemos, cómo los museos también están en ese espacio de riesgo. Estamos arriesgándonos, justamente, a estar en lo desconocido, cerca de lo desconocido, y dándole un lenguaje, dándole una fuerza para que pueda ser democratizada. Hoy día, más ratito, en un rato más, ahora muy pronto, van a poder conocer los diferentes programas que quisimos darle, justamente, a esta sesión, a esta jornada, una profundización en torno a esa condición, tanto las escuelas como los programas estratégicos que están incubados en la dirección de contenido. Estos programas estratégicos que lleva Sergio Vázquez, que, por favor, le pido que le dante la mano para que ustedes puedan reconocer quién es, también les pido que este aplauso de reconocimiento por lo que pasó el sábado, que fue más de 6.000 personas que vinieron al museo como un hito histórico a celebrar la fiesta de la astronomía, y que estuvo a cargo, por supuesto, de Sergio, y que lo felicitamos por lo bien que resultó. También quiero pedirle a Ignacia Biscupovich, que levante la mano, por favor, que es la encargada del programa de Cultura Regenerativa, que va a estar acá con sus invitados también, a Elena González, que también lleva el programa de Cultura Digital, y Carolina Saavedra, que también ustedes ya conocen, que lleva el programa de Cultura Natural. ¿Dónde está la cara? Allá está. Bueno, y a Valentina Enríquez, que también, ella está también apoyando, coordinando justamente que la constitución de todos los programas tengan su lógica. Y a Javiera, que también va a tener una participación. ¿Dónde está Javiera? Aquí. Que también va a poder contarnos lo que ha pasado con respecto al programa de inclusión, que también ha sido muy importante y nos tiene que llenar de orgullo que acá haya nacido el programa MIMA en Calma y que ese programa ahora se esté convirtiendo en museos en calma y cómo está empezando a desarrollarse en diferentes museos de Chile, ¿no? Y que a partir de eso podemos tener una mirada también más empática, ¿no? Cómo convertir a los museos en espacios más hospitalarios y que nos permitan justamente a partir de eso cumplir con el rol social que tenemos. Allá atrás veo a Carolina. A Caro, por favor, les pido un aplauso para ella, que nos ha producido toda esta actividad. A Valeria, de la Dirección de Educación, que ha liderado también todos los procesos. A Patricia, que está ahí atrás, que siempre en el backstage, pero a la cabeza al mismo tiempo. A Giovanni, director de operaciones, que es muy, muy importante. Y a Simón Pérez, que desde la Dirección de Contenidos también ha llevado adelante una serie de acciones que nos han permitido firmar una serie de convenios que nos han llevado justamente a tener una relación con otros museos, con otras instituciones científicas, culturales, políticas, que nos permiten poder representar algo que, como les digo nuevamente, los tiene que llenar de orgullos, porque yo lo que escucho desde afuera siempre es que el MIME es una institución ícono para el país. Y grábense lo que acaba de decir María Paz también. Es como el metro, ¿no? Es una institución que la gente quiere, que respeta. Hay una relación afectiva de la comunidad con esta institución y la tenemos que seguir cuidando. Por eso quiero terminar estas palabras agradeciendo nuevamente a Casandra y la labor que ha desarrollado, porque respetar nuestra memoria, respetar la documentación, lo que hemos nosotros desarrollado, es muy importante y cómo también Felipe, desde la Dirección de Museografía, están en esa combinación, ¿no? de ese pasado, presente y futuro, ¿no? Dándole justamente una forma para poder llevarla a la comunidad para generar estos dispositivos de precisión que hemos mencionado y que nos parecen tan importantes. Yo, perdón, olvidé algo que es muy importante, que no lo quiero dejar de mencionar, y es que nosotros desarrollamos un programa que se llama Itinerancia de Exposiciones Itinerantes y el MIM Móvil, ¿no? Que es muy, muy potente. Ustedes saben que esta institución se despliega a todo Chile, ¿no? Y una de las acciones que también hemos desarrollado y que es muy importante es con Se Crea, ¿no? Se Crea en Valdía desarrollamos una experiencia el año pasado que fue muy potente a partir de la integración justamente de nuestros sentidos, de nuestros saberes comunes, ¿no? Ese sentido de colaboración es fundamental, ¿no? Ese entrelazamiento con las otras instituciones, tanto públicas como privadas, es la que queremos que este año pueda ser protagonista, ¿no? Como aprender a generar entrelazamientos con otras instituciones para que podamos ser generosos con todo lo que tenemos, con este privilegio de trabajar en este espacio, de trabajar de nuestras formas de vinculación con los otros puedan llegar a espacios óptimos, ¿no? De trabajo y que a partir de eso podamos encontrar nuestra propia evolución, ¿no? Es una institución que está evolucionando, está en constante cambio, ¿no? Y mientras más unidas y unidos estemos, esos cambios nos van a impactar de una manera positiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esas palabras. Un cambio de identidad y de imagen con todo lo que conlleva siempre es un arduo trabajo, repleto de detalles, pero también es un trabajo de interpretación de la identidad e historia del lugar. Invito y presento a Felipe Cáceres, quien nos hablará de nuestra nueva identidad. Por favor, Felipe, adelante. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? A mí me toca hoy día estar como en un doble rol, presente. Por una parte, de la misma manera que lo van a hacer nuestras compañeras y compañeros ahora durante la jornada, de ir presentando un poco en qué es lo que estamos cada una de las áreas, de los programas, de las escuelas. Pero también me toca mencionar un poco lo que hablaba Cassandra respecto de lo que tiene que ver con este trabajo que hemos ido realizando, de renovar la imagen de este espacio. En el fondo, como enfrentar el desafío de enfrentar el desafío de darle, de visibilizar no solamente el MIM, como mencionaba Enrique, sino que todo lo que ocurre en este espacio que es mucho más. A mí hace muy poquito que me tocó asumir con la dirección de museografía, por lo tanto, enfrentar los desafíos que tiene la dirección de museografía y lo que es la Escuela Taller de Oficios Museográficos. Lo más importante, yo creo, es una reestructuración importante en la que volvimos a juntar, después de mucho tiempo, a los equipos de exhibiciones, que son un equipo clave dentro del museo. Son donde están todos los técnicos, maestros, el equipo liderado por Gonzalo, que están la mayoría por ahí atrás, que son claves en el día a día y en el funcionamiento de este museo, encargados de hacer que funcione todo lo que tiene que funcionar, de materializar todos los módulos que ofrecemos a nuestros visitantes. Y por otra parte, están el equipo de diseño, donde están todas las personas que también están por ahí atrás, el equipo liderado por Guillermo, por Josefina, por Mirko también y con todos los diseñadores que en el fondo, de alguna manera, también van ideando y en el fondo dándole una vida a lo que va surgiendo desde las otras áreas, en el fondo, que nos van nutriendo a nosotros para poder llevar todo eso al museo. Entonces, básicamente, eso es el desafío importante que nos ha tocado en estos últimos meses, que ha sido hace poquito que nos tocó asumir la dirección, pero ha aparecido como harto tiempo, porque ya hemos hecho hartas cosas en estos meses. Y cuando pensamos como en la idea de una escuela-taller, que quizás puede ser a veces menos abstracto, pero para quienes estamos más formados en el área del diseño, las palabras escuela y taller son palabras más comunes, en el fondo son palabras con las que nos relacionamos más cotidianamente, y tiene mucho que ver con la idea del aprender haciendo, en el fondo, de entender, en el fondo, nuestra manera de investigar, a diferencia de quizás de otras áreas, no es tan teórica, sino que tiene mucho que ver con el hacer, con el repetir, con el insistir, con el porfiar, a veces también, y también con el equivocarse y hacer mucho ensayo y error también para poder ir llegando a las soluciones. Entonces, y un ejemplo de eso es el proceso que desarrollamos un poco con el cambio de imagen o la presentación de una nueva imagen, donde nos enfrentamos al desafío de visibilizar qué es lo que es el centro interactivo de los conocimientos, nos llega a ese encargo, ese desafío desde la dirección y nosotros tenemos que pensar, si bien es cierto, hace no tanto tiempo se había realizado un cambio de imagen importante en el museo, que por cierto, después de tantos años, en el fondo, merece también ir renovando, ir actualizando esta imagen, pero nos pareció en este momento que necesitábamos buscar cómo mantener un poco la identidad del museo y refrescarla y ampliarla no solo a lo que es la palabra, a lo que se enmarca dentro de lo que es el MIM, sino que a toda esta idea de retorno al proyecto original, el proyecto original que era el centro interactivo de los conocimientos. Entonces, bueno, ahí tenemos puesto como una nueva, pero está echada, porque también lo mencionaba María Paz, una identidad en el fondo que busca volver un poco al origen. Voy a avanzar, Max. Y bueno, como les comentaba, el desafío era darle una identidad al centro completo, no solamente al edificio principal que es el Museo Interactivo Mirador, sino que darle una identidad también al nuevo o viejo Museo Interactivo de la Astronomía que tenía el nombre de Túnel Universo pero en el fondo se encontraba como un apéndice del MIM, no como algo con identidad propia por sí mismo y con todos los otros espacios que se estaban creando como lo mencionaba Enrique, la creación y la recuperación de cinco hectáreas de parque que se han transformado en el bosque Adriana Hoffman. Dale, Max, por favor. Entonces, lo primero que hicimos ahí fue hacer una mirada también importante como al origen del proyecto y por supuesto a la bella imagen que había sido desarrollada originalmente por Bernadita Brancoli que tenemos el honor de tenerla hoy día aquí también y que había sido, el fondo se había transformado en un patrimonio de este espacio también. Entonces, una renovación no puede ser sin mirar lo que tenemos, sin mirar la historia que tenemos, sin reconocer lo bueno y lo malo y lo importante que tenemos. Entonces, y esta imagen de alguna manera se había vuelto un ícono importante, no solamente porque, bueno, hay un sello de un diseño muy pregnante, muy bonito, sino que también por la historia que había transcurrido a lo largo de más de 20 años. Las imágenes, de hecho, habían pregnado en el imaginario colectivo de todo el mundo, está reconocido en la identidad de cómo la interpreta la gente, la gente que interactúa sin estar de adentro como nosotros, la gente que igualmente interactúa con el museo, en el fondo había tenido la, también está este sentido de pertenencia y de pregnancia respecto a este espacio. Entonces, básicamente, obviamente había algo que ver ahí, algo a lo que poner la atención. Dale Max, por favor. Bueno, y entonces en ese proceso nos embarcamos en la idea de hacer una, también de no dejar de consultar, dejar de saber qué es lo que pensábamos nosotros mismos también. Y entonces, el año pasado hicimos una encuesta para conocer la opinión de la comunidad sobre el cambio, sobre la posibilidad de un cambio de imagen y sobre qué es lo que significaba cambiar de ser solo el Museo Interactivo Mirador sino que pasar a ser un centro completo. Y bueno, los resultados, ahí Max si me podéis ir avanzando, ante la pregunta de si la imagen seguía vigente, una gran mayoría contestó que sí, fue bastante decidido, la encuesta la contestó alrededor de un poquito más del 60, cerca del 70% de la comunidad. También, frente a si era necesaria una nueva imagen para comunicar esta idea de centro interactivo de los conocimientos, también la respuesta era muy decidora en el fondo, la mayoría de la gente estaba de acuerdo y aún más si la nueva imagen debería tener relación con la identidad original del museo y más de un 90% de la comunidad interna, todos ustedes que están aquí que contestaron la encuesta, la mayoría estaba de acuerdo con que sí. Entonces, nos pusimos a trabajar con la idea de que un nuevo espacio, dale Max, por favor, un nuevo espacio completo necesita una nueva identidad y por supuesto en base a lo que habíamos consultado y también siguiendo la intuición nos propusimos revisar, remirar la imagen original del museo creada por Bernadita Brancoli y entonces salía la idea de recuperar las manitos y los ojitos del MIM, entonces, ¿cierto? Pero con la idea cierta de que esto no solamente es un buen diseño sino que nos permite crear un sistema completo y nos permite comunicar más que solamente el MIM. Entonces, así fue como creamos un sistema amplio donde por una parte está el Museo Interactivo Mirador presente, por supuesto, pero también le otorgamos una identidad al Museo Interactivo de la Astronomía y al Bosque de la Astronomía de la Hohmann. Y quedaba pendiente ahí un poco en el fondo cómo abarcarlo todo del fondo. Aquí hay una remirada en la que no solamente miramos de frente una cara de frente que nos ve con sus ojos, ¿cierto? Sino que también nos permite como mirar desde hacer un cambio de perspectiva mirar desde atrás y ponernos nosotros en el lugar del observador, ¿cierto? Y poder mirar los otros espacios en el fondo implica un poco ese cambio. Y las manos en el fondo se transforman en un contenedor que nos permite abarcar o mirar muchas cosas. Entonces comenzamos a trabajar en utilizar efectivamente las manos como un contenedor. Max, ¿puedo avanzar? las manos que están ahí transformarlas en el contenedor que comunican en el centro interactivo. Dale, Max. Y entonces ahí fuimos creando con ayuda del equipo de diseño interno y también con la asesoría de Patricio Arellano que también nos estuvo ayudando en el diseño y fue clave en la conceptualización y diseño de este espacio. También la ayuda también de Jorge Fuenzalía que estuvo también en algún inicio apoyando este proceso la creación de este nuevo isotipo para comunicar la idea completa de centro interactivo de los conocimientos. Entonces creo que aquí hay un valor importante también de que en el fondo la imagen comienza a desarrollarse desde adentro desde el equipo desde el equipo interno en este caso con la ayuda de dos profesionales como estuvo Jorge y principalmente Patricio que nos ayudó durante la mayor parte del proceso asesorándonos y desarrollando diseñando llegando a las soluciones concretas para poder crear este sistema y se fueron desarrollando algunas piezas que están aquí que se van creando como un sistema completo en el fondo y eso le va otorgando un poco la identidad a este a este a este sistema Dale Max por favor las siguientes tres para ver como un poco la idea de como de como fuimos articulando este este sistema gráfico Dale bueno en el proceso también desarrollamos una una nueva tipografía que articula el sistema también la pudimos desarrollar en un poco en tiempo récord y todo esto también dentro del mismo proceso en el que seguimos atendiendo un poco las necesidades del museo del día a día entonces eso creo que también le otorga un valor porque al hacer una mirada que es un poco desde adentro porque esto es un proceso que también se puede externalizar en el fondo pero al hacer una mirada desde adentro creo que hay un valor diferente hay un valor que tiene que ver un poco con lo que hablábamos con la idea de escuela y taller en el fondo que es el ir haciendo el aprender haciendo y el ir haciendo lo que necesitamos en la medida que lo necesitamos entonces bueno si bien es cierto de alguna manera nosotros habíamos presentado a la comunidad interna hace algunos meses este proyecto siempre habíamos estado un poco con la timidez de si lo vamos lo podíamos presentar o no hoy día se termina esa timidez en el fondo ya podemos abarcarla completamente mostrársela orgulloso a todo el mundo y me gustaría mostrar un adelanto estamos desarrollando el sitio web ahí Cristóbal ha estado trabajando muy duro y ya deberíamos lanzarla dentro de los próximos días semanas estamos casi casi listos con eso entonces hemos ido actualizando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la imagen y por supuesto que de aquí a las semanas que viene es un trabajo bien intenso en respecto a todo ese tipo de cosas bueno para este proceso pudimos pedirle ayuda a Bernardita que accedió con mucho gusto en el fondo a poder entregarnos su experiencia y todo y podríamos ver un video respecto a cómo fue un poco este proceso es que ya es ¡Suscríbete! 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 Le damos las gracias a Tito también que siempre nos ayuda con sus videos. eso y bueno, también les quiero pedir un aplauso para el equipo de diseño gráfico que trabajó mucho en esto y también a Patricio Arellano que fue una persona clave en el desarrollo coincidentemente también hace muchos años atrás fue estudiante de Bernardita, entonces como que los ciclos se cierran de alguna manera y me gustaría pedirle a Bernardita si puede acompañarnos un poco para que también que nos pueda comentar un poco también de como ella ve este valor de de hacer las cosas de adentro en el fondo Hola a todas y a todas, muchas gracias por la invitación Felipe por considerarme dentro del proceso Enrique por esta inquietud que tiene de cerrar un proceso de museo, porque la verdad que estaba latente, o sea, si uno mira el hito fundacional del año 95, estaba esta gran este gran sueño de generar este polo sur de conocimiento o sea, el MIME es el primer museo que se instala fuera del centro cívico de la ciudad, por lo tanto genera un cambio de perspectiva no solamente desde la idea museográfica, porque era el primer museo interactivo sino también de una perspectiva social y junto a eso el año 95 los primeros que se instalan dentro de este parque somos los diseñadores los más quizás más avesados porque queríamos conocer desde la perspectiva interna el territorio por lo tanto nos instalamos cuando no había nada no había talud no había cerro no había museo solo había ideas por lo tanto empezamos desde adentro a hacer un trabajo colaborativo que es muy importante o sea, como decía Felipe uno puede externalizar los diseños pero cuando nacen desde adentro se testean se prueban se corrigen se discuten o sea, el trabajo la discusión no es mala o sea es muy buena cuando uno trabaja en equipos la discusión porque enriquece el trabajo por lo tanto nosotros estábamos constantemente ahí está la pati presentando corrigiendo testeando con la comunidad trabajábamos con la granja trabajábamos con la florida eran nuestros primeros correctores de los niños de las comunas eran nuestros primeros directores de diseño porque nadie sabía lo que era un museo interactivo por lo tanto también fue una escuela si no tácitamente fue una escuela de aprendizaje como ahora lo están formalizando para todos los que trabajamos en un inicio en el NIM fue una escuela o sea no está el Alberto que es una cabeza brillante que nos enseñó a todos el valor del trabajo colaborativo el valor del trabajo en equipo el valor de la innovación cuando no se hablaba de la innovación hace 30 años a la María Luisa Pérez que tenía esa visión de armar equipos brillantes o sea buscar a las personas clave para poder poder entender esta educación de ciencia porque estábamos fusionando ciencia arte tecnología astronomía biología conocimientos que a veces en los museos estaban disgregados aquí tenían que converger y converger desde la experiencia desde la experiencia de los sentidos por lo tanto bueno las manos recogen eso experiencia desde los sentidos no el conocimiento se aprendía haciendo nosotros aprendimos haciendo a diseñar el conocimiento aquí también se aprendía haciendo cada persona su experiencia es única por lo tanto el tocar el mirar el escuchar y ahora el oler porque el parque de Adriana Hoffman reúne una parte olfativa de nuestra percepción nosotros estamos muy alejados de la percepción últimamente con la tecnología por lo tanto el MIM vuelve a recoger ese espíritu o el centro interactivo del conocimiento vuelve a recoger ese espíritu de los sentidos y el sentido también es conocerse encontrarse comunicarse tocarse la pandemia nos robó un tiempo lindo de poca interacción pero ahora se recupera yo agradezco muchísimo esta vuelta atrás de este patrimonio gráfico porque la identidad gráfica también es un patrimonio es más intangible pero es memorable también así que muchas gracias a todos y a Felipe y a Enrique por tener esta mirada más holística del proceso museográfico así que gracias a todos y a todos porque es muy importante o sea todos son muy importantes en este proceso desde el que te recibe hasta el director ejecutivo la presidenta María Paz o sea todos formamos esta comunidad por lo tanto todos tenemos voz las encuestas o los comentarios se recogen y se transforman así que muchas gracias muchas gracias yo le devuelvo la palabra a Casandra muchas gracias Felipe muchas gracias Bernadita por esas palabras ¿qué sería de los museos sin las y los mediadores? ¿cómo la mediación activa el conocimiento? ¿es posible que un museo tenga una escuela de mediación? pongan atención a este video la escuela de mediación propone una manera activa de investigar y reflexionar en torno a la relación de la ciencia el arte y las metodologías colaborativas primero recordemos que las y los mediadores son las personas que median entre los visitantes y el centro interactivo de los conocimientos imaginen todo lo que aquello significa responder a dudas sobre conocimiento científico otorgar datos extraordinarios sobre cada sala y diferentes módulos diseñar talleres y diferentes instancias interactivas y educativas impartir estos talleres y para ello previamente estudiar todas las herramientas multimediales e interdisciplinares que les acercamos en las instancias de formación tales como video fancine serigrafía experiencias inmersivas bosque y escuela visitas a terreno charlas etcétera en resumidas cuentas son trabajadores del museo que de manera directa dan un trato integral a los y las visitantes transformando la experiencia de visita en una instancia comunitaria donde cada persona contribuye en la interacción de los conocimientos hola hola a todas a todos yo soy Natalia estoy a cargo de la escuela de mediación primero agradecer a Casandra por la presentación también a Tito por el video a los y las mediadoras que estaban ahí presentes en las imágenes y también Pauli que puso su voz también para el video acá estoy presente con nuestro equipo es muy grande somos alrededor de 20 personas por lo que yo tenía que venir con muchas personas también aquí a este especie de escenario estamos con Paulina que es divulgadora estamos con Jared que es facilitadora y con Victoria que es mediadora así es que vamos a explicar lo que hacemos con la escuela de la mediación a través de ejemplos muy prácticos porque nosotras investigamos a partir de la práctica hacemos mucho trabajo en piso talleres trabajo en piso significa estar en el museo vos que Adriana Hoffman en el MIA ahí desplegadas y desplegados y me faltó algo muy importante acá no están la supervisora y el asistente de supervisión porque siempre tienen que estar en terreno tratando de ordenarnos a nosotras y a nosotros porque somos muy solicitadas en todas las áreas del centro interactivo así que un saludo si es que están por ahí Paulo y Claudia muchas gracias quisiera reforzar algunas cosas del video que bueno había muchas imágenes la voz todo lo que está sucediendo acá un conejito que pasó también así que solamente reforzar que nuestra metodología es a partir de la práctica artística como investigación también está relacionado a la investigación acción y qué significa esto a través de herramientas multimediales desde una perspectiva interdisciplinar hacemos prácticas colaborativas eso qué quiere decir talleres experiencias inmersivas estaciones de trabajo estaciones editoriales mediar con las personas o sea los y las mediadoras los divulgadores y los facilitadores tienen este desafío de transformar a lo que usualmente se piensa como visitante en un museo en una comunidad hacer prender la chispita de la interacción de los conocimientos entonces esta metodología cómo se hace cómo lo mantenemos viva con todo este nuevo desafío del centro interactivo de conocimientos tenemos que estar en constante formación esta constante formación tiene un programa muy integral que consiste en ir a visitas a museos por ejemplo hace dos semanas y son visitas formales nos reciben generosamente nos cuentan cómo ellos funcionan después nosotras y nosotros los recibimos a ellos esta es una nueva forma de colaboración que deja la idea de competitividad de lado ahí van a ver por ejemplo Jared va a presentar lo que hemos aprendido del museo taller últimamente con quien estábamos haciendo buenos nexos entonces este programa de formación tiene que estar completamente enfocado en la actualización de nuestras herramientas y del conocimiento por lo que tenemos ahora con la inauguración del centro interactivo tenemos que hacer nuevas propias propuestas en la mediateca en el bosque Adriana Hoffman nos tenemos que juntar con cultura digital con cultura regenerativa tenemos mucho trabajo por delante y la última patita que quería decir que eran tres conceptos principales que es la autoescuela los mediadores están aquí alrededor de un año eso significa que ellos y ellas hacen proyectos que se llevan a cabo dentro del programa de mediación entonces por eso mismo tienen que hacer unas metodologías colaborativas entre ellas y ellos y donde comparten diferentes expertices es un equipo muy interdisciplinar que ahora lo van a explicar de manera mucho más práctica a través de los proyectos que están llevando a cabo donde están todas y todos invitados para participar en nuestros talleres es importante que conozcan desde adentro nuestras actividades y esta práctica colaborativa como bien dijo Enrique de cooperación es algo que se transmite de manera muy clara de por ejemplo como hicimos mediación en un alto desafío el día sábado que responde a un equipo que colabora en equipo y donde los facilitadores y divulgadores están en constante ayuda de la articulación entre los mediadores que llegan hace poco y ellos que están hace mucho tiempo presentando todo este lugar que es gigante o sea como como son una especie como de guías por parte de los facilitadores y los divulgadores también de certificación de conocimiento así es que hago pasar a Pauli que va a explicar cuál es el trabajo de la divulgación Hola, ¿cómo están? Bueno, mi rol acá es contarles un poquito cómo el equipo de divulgación el Cris el Epilio participamos en la escuela de mediación y principalmente es con la entrega de herramientas para la creación de distintas actividades complementarias del Centro Interactivo de los Conocimientos pero también algo muy importante son dar a conocer distintas estrategias de mediación para invitar al visitante no solo a ser un espectador sino también a generar un diálogo una conversación reflexionar sobre ciertos temas construir el conocimiento en conjunto y lograr así un aprendizaje significativo y en ese contexto hoy día actualmente todo el equipo de mediación los mediadores están trabajando en distintos proyectos y talleres actividades complementarias que tienen que ver con distintas temáticas como por ejemplo una actividad que tiene que ver con la fotografía y sus relatos otro que tiene que ver con el sonido también con el reino fungi lo cotidiano que es nuestra vida ese reino y también temáticas súper contingentes que tienen que ver con la biodiversidad la preservación del medio ambiente a través de un juego de mesa que se llama redes del bosque y también con actividades sobre mimetismo y cuánto ha afectado la intervención de la naturaleza en la sobrevivencia de estas especies así que bueno tenemos un gran trabajo esperamos que todos ustedes lo puedan conocer prontamente y no tan solo participar cuando tenemos actividades como la navidad con sus hijos sino que también podamos coordinarnos con todos los equipos para que todo el equipo pueda conocer cada uno de los trabajos del equipo de mediación eso gracias hola muy buenos días mi nombre es Jared y yo soy facilitadora formo parte de este equipo junto a mis compañeros Leonardo y Félix dentro de nuestras principales labores acá en el centro interactivo de los conocimientos es el de generar actividades experiencias talleres para poder generar así un vínculo con los visitantes y respecto a nuestro equipo de mediadores bueno nuestro rol con ellos es principalmente el de generar un acompañamiento un apoyo un incentivo también y principalmente potenciarlos para poder llegar a todos los objetivos nosotros como equipo estamos muy comprometidos trabajamos mucho y nos potenciamos aún más gracias a los convenios que tenemos actualmente como ya mencionó hace un momento Natalia tuvimos la oportunidad también de poder generar lazos con diferentes museos como el museo taller también con el museo de la memoria el arte king y eso es muy importante para nosotros porque generan lazos importantes y además son muy inspiradores como equipo nosotros estamos muy comprometidos para poder generar proyectos y además nuevos desafíos que ojalá puedan ser o se pueda tener en cuenta este tipo de actividades intergeneracionales que sean además no solamente eso sino que también inclusivos que yo creo que es algo muy importante que debemos todos cada uno de nosotros también pensar y además de sustentabilidad muchas gracias hola mi nombre es Victoria soy mediadora soy parte del equipo de mediación como comentaba Natalia somos un grupo bien grande actualmente somos 12 mediadoras y mediadores somos de distintas áreas y esa diversidad nos permite un poco conjugar nuestras expertices en la propuesta de talleres que estamos haciendo actualmente quería mencionar porque a la publicidad se le olvidó un taller que es de cocina que es de Benja y que a mí me tiene muy emocionada entonces no quería olvidarlo hay un taller que es de cocina van a hacer pancito también conjuga un poco el mundo fungi y bueno parte de los recursos que nosotros y nosotras usamos tenemos por acá y les vamos a hacer la invitación a que posteriormente puedan pasar a esta mesa a conocerlos a usarlos porque esa es la idea y una de los fuertes que hemos estado usando bastante el último tiempo son los objetos editoriales que son realizados por Olivia que en esta ocasión no está acá pero le damos los créditos porque es la creadora de estos objetos donde tenemos estos bolsos interactivos que en la práctica hemos podido llevar a otros espacios recientemente pude ir a Punta Arenas donde fuimos a la feria de art y ciencia y ahí pudimos compartir un poco y poner en valor los conocimientos que tienen las personas los niños y las niñas los jóvenes incluso las personas adultas y lo otro poco que llevamos nosotros que es más que nada estos recursos que se puedan conjugar con sus experiencias algo muy bonito que me gustaría compartir es que por ejemplo en esta experiencia reciente en Punta Arenas nosotros llevamos estos bolsos con parte del bolso uno de esos objetos son los nuboscopios y también unas guías de observación entonces nosotros va a depender de en qué espacio usemos estas guías con qué cosas nos vamos a encontrar nosotros podemos saber algunas cosas sobre por ejemplo la técnica de la cianotipia que es una que usamos en estas actividades y claro nosotros contamos sobre eso cómo funciona cómo se ocupa pero en la observación y los objetos que usamos para aplicar esta técnica nos encontramos con especies con fauna con crustáceos que yo personalmente no conozco pero los niños expertos del lugar que habitan y sus territorios nos pueden contar de qué se tratan y por qué están ahí entonces creo que eso es lo más nutritivo de esta experiencia de mediación poder conjugar lo que nosotros llevamos que a mi parecer es bastante poco con todo el resto que tienen las personas para compartir y poder hacer esta experiencia de mediación que sea significativa muchas gracias por sus palabras aún queda mucho por mostrar y por conocer pero antes nos gustaría invitarlas e invitarlos a disfrutar de un breve descanso en el que esperamos puedan pasar a la mesa que preparamos para volver en los siguientes cinco minutos y seguir con la presentación vamos a hacer un pequeño anuncio y también un reconocimiento muy muy importante como ustedes saben hace un tiempo nuestra querida Jessica sufrió un accidente eso fue muy muy traumático para todos nosotros todas nosotras y claro como mensaje la idea es que podamos claro poder transmitir en este día hacer las partes hacer la parte de este día y invitarles a que también puedan ustedes enviarles su mensaje ella está ya en su casa siempre un accidente de esa intensidad nos deja a cualquiera lo va a dejar con trastocado y es muy importante que ella sienta ese sentido de comunidad y de cariño que tanto representa esta institución y hace poquito también nuestro compañero Guillermo Ramírez sufrió un accidente cardiovascular un ataque al corazón y hay una lista que está dando vueltas que la tiene Manuel ahí levante la mano Manuel por favor para que lo vean para que puedan acercarse a él y apoyar como puedan en esa recuperación y quiero aprovechar también este momento para agradecer también el trabajo que hemos realizado con el sindicato hoy día no está José pero está Eduardo quien pido también si puede levantar su mano por favor aquí y que muy muy importante esto porque ese entrelazamiento justamente que realizamos hacia afuera con otras instituciones con el sindicato es muy importante que lo podamos realizar hacia adentro y a partir de eso establecer y elevar los estatutos también tanto de transparencia como los derechos de los trabajadores las trabajadoras de la cultura la ciencia el conocimiento y que eso es un compromiso que establecimos desde el principio y que también estamos desarrollando con otras instituciones que son parte de la colaboración con el Estado las instituciones colaboradoras con el Estado específicamente con el Ministerio de la Cultura y que por eso agradezco mucho a Evelyn Campbell que está aquí con nosotros de la Fundación Teatro Mil que ya hemos desarrollado una serie de acciones en conjunto con ello y que representa justamente el trabajo que se está desarrollando con otras instituciones pero creo que es importante recalcar justamente el trabajo que se ha desarrollado con el sindicato de esta institución y que esperamos que pueda seguir desarrollándose de una manera muy fluida como ha sido hasta ahora así que eso muchas gracias por ese anuncio bueno Paulina también que fue parte del sindicato todos quienes han sido parte del sindicato pronto se vienen sus nuevas elecciones así que mucha fuerza con ello y claridad bien continuamos entonces los tres pilares conceptuales que sostienen este nuevo enfoque son la ciencia en todas sus disciplinas el arte y la naturaleza y las intersecciones entre ellos sobre este último queremos hablar ahora para eso damos paso al video preparado por el programa de cultura natural el programa de cultura natural busca visibilizar el patrimonio que emerge de la flora la fauna y la funga de nuestro país y también dar cuenta de cómo las artes y las ciencias contribuyen a conformar parte importante de los aspectos culturales que configuran la relación de las personas con la naturaleza una de las principales iniciativas del programa es la conformación del bosque Adriana Hoffman en honor a una de las pioneras de la conservación de la flora nativa de Chile cuya misión es poner en valor a la naturaleza en un contexto altamente amenazado por la actividad humana así para enfrentar el actual escenario de emergencia climática debemos desafiar la forma en que nos hemos relacionado con la naturaleza reconociéndonos como parte de ella y repensando una coexistencia pacífica con el resto de los habitantes no humanos del planeta respetando sus hábitats ciclos y formas de vida ya que rivalizar con la naturaleza es hacerlo contra nosotros mismos muchas gracias a ti todo por la edición de Sevilla para los que no me conocen mi nombre es Carolina Saavedra yo soy bióloga ambiental y soy la encargada del programa de cultura natural el programa de cultura natural como bien decía el video tiene como principal misión poner en valor el patrimonio natural particularmente también en contextos urbanos como nos encontramos ahora donde existen pocos espacios naturales en los que podamos tener contacto con la flora fauna y funga nativas de nuestro país y es por ello que también el día de hoy tengo a un invitado especial junto a mí Ignacio Fernández muchas gracias Ignacio por estar aquí Ignacio es doctor en sustentabilidad de la Arizona State University es profesor asociado de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez y entre sus áreas de investigación se encuentran la relación con la desigualdad ambiental la segregación urbana vegetación urbana servicios ecosistémicos cobertura del suelo restauración de paisajes y sistemas de priorización espacial para la toma de decisiones entre otros así que muchas gracias Ignacio muchas gracias Carolina por la invitación y muchas gracias al Museo Interactivo Mirador bueno y al espacio acá que no sé exactamente cómo se llama pero sé que es más grande ¿no es cierto? el sistema el centro ¿no es cierto? en general por la invitación y por la iniciativa creo que es súper bonito poder participar de este tipo de iniciativas uno usualmente está más vinculado al área de investigación clase pero siempre es bueno participar de esto y tratar de de alguna manera aportar desde desde la ciencia en este caso a estas iniciativas gracias perfecto Ignacio dada tu experiencia y tus intereses de investigación quisiera hacerte una primera pregunta que es ¿cuál es el panorama que enfrentamos en la región en cuanto al acceso a áreas verdes o espacios naturales particularmente en la región metropolitana? ya buena pregunta voy a hacer una especie de aclaración que yo en general porque Carolina mencionó varias cosas que yo me dedico a la investigación y quizás son como concepto un poco abstracto pero básicamente una de las cosas principales que hago es trabajar con vegetación urbana vegetación en las ciudades y la relación de la vegetación o la naturaleza con las personas y el bienestar todo lo que tiene que ver con áreas verdes de servicios ecosistémicos básicamente son como la vegetación o la naturaleza provee beneficios a la humanidad estaba viendo por ejemplo una cosa súper sencilla acá que estaban todos sentados acá y ahora hay sol entonces ¿qué es lo que hace? la gente se mueve debajo de los árboles ¿por qué? porque los árboles proveen sombra y eso es un beneficio ¿no es cierto? de menor temperatura y es mucho más agradable estar a la sombra de un árbol que está la prenosol entonces ese tipo de cosas son las que yo estudio y he hecho varios trabajos acá en Santiago principalmente y Santiago según en relación a la pregunta que hace Carolina de cuál es el estado en que estamos en relación a áreas verdes en esta región en particular hay que tener presente que Santiago estamos en un clima que para antiguamente era clima mediterráneo ya no es más clima mediterráneo estamos en un clima semiárido si uno mira un mapa o alguien de acá le gusta ver Google Earth esas cosas si pueden ver vean el sur de Chile hasta Santiago y van a ver que Santiago marca una zona de transición entre el desierto y la zona con vegetación y ese desierto viene avanzando hacia el sur y por tanto Santiago es una zona semiárida ya es cosa de salir un poco y vemos que está todo súper seco entonces las áreas verdes o la vegetación o lo verde de la naturaleza es súper importante en una ciudad ¿por qué? porque son los pocos espacios que tenemos para de alguna manera volver a vincularnos con esos espacios naturales que de alguna manera evolucionamos ¿ya? a todos yo creo que nos ha pasado que cuando estamos cercanos a un curso de agua nos sentimos tranquilos a no ser que no sea un flujo muy grande pero si hay agua hay vida y si hay vida ¿no es cierto? podemos sobrevivir si no hay agua no sobrevivimos así de simple ¿ya? entonces la naturaleza en general es muy importante no solo por la sobrevivencia sino también porque nos permite interactuar con la naturaleza y en ese caso en particular en Santiago tenemos un problema que es súper grande que son las desigualdades ¿ya? y eso yo creo que todo el mundo sabe estamos acá ¿no es cierto? en el sector de la granja estamos acá en un espacio súper verde pero probablemente si caminamos tres cuadras para allá tres cuadras para allá o en alrededor vamos a encontrar que son sectores con muy poca vegetación ¿ya? y nuestras ciudades en general no solamente en Santiago sino que las ciudades en Latinoamérica se caracterizan por ser ciudades muy segregadas donde las personas que tienen más dinero viven en un lugar y las personas que tienen menos dinero viven en otro lugar ¿ya? nos separamos culturalmente pero esa cultura y esa diferencia también en acceso a recursos también hace que las ciudades sean diferentes en términos de acceso a la naturaleza y eso es algo bastante difícil de solucionar si bien acá en Santiago hemos ido avanzando hay estándares ¿ya? hay una política de desarrollo urbano que lo que promueve es aumentar el acceso a la naturaleza aumentar el acceso a áreas verdes cosas así en general somos buenos para hacer muchas reglas regulaciones pero somos muy malos para que esas regulaciones se cumplan entonces hay muchos estándares que están escritos pero no se cumplen ¿ya? y ese es un problema que es de difícil solución acá me puedo alargar y irme por muchos lados distintos ¿ya? pero lo que sí sabemos por lo menos el día de hoy y que no sabíamos con claridad hace 10 o 15 años es que hay un problema ¿ya? y una vez que uno detecta un problema puede empezar a tratar de buscar cuáles son las soluciones por lo menos ya sabemos que hay un elefante gigante en la pieza ¿no es cierto? y lo estamos observando ahora tenemos que ver qué hacer con ese elefante gigante y espacios como este en particular creo que son muy relevantes yo puedo hacer un montón de críticas acá me encantaría que estos espacios fueran abiertos ¿no es cierto? somos excelentes para las rejas acá porque tenemos un problema cultural también si dejamos todo abierto muchas veces la gente lo toma de alguna manera se sobrepasa y empieza a hacer cosas malas y empieza a romper los espacios que son públicos ¿ya? pero no por eso vamos a también tratar de evitar o tratar de hacer vista gorda a esa falta de acceso a los espacios verdes ¿ya? es muy importante también tener en cuenta que este espacio verde genera beneficios no necesariamente porque accedamos a él ¿no es cierto? si yo vivo cerca de un espacio verde inmediatamente voy a tener una disminución de temperatura probablemente podría tener un poco menos de contaminación voy a tener acceso a ver más aves si tengo acceso a ver más aves voy a escuchar más aves que en pandemia fue súper importante porque el único acceso que teníamos a la naturaleza básicamente eran los ruidos pero también hay otras cosas que son importantes de tener en cuenta que las áreas verdes también tienen que permitir un acceso a ellas para poder disfrutar de estar aquí ¿ya? es muy distinto mirar un área verde de afuera que poder vivir esa área verde ¿cierto? por algo el día de hoy estamos acá en un espacio abierto un espacio natural y no estamos dentro de un edificio ¿ya? yo creo que fue una excelente elección y ¿a qué voy? quiero decir que no solamente hay que aumentar las áreas verdes sino que también hay que aumentar el acceso y permitir que esas áreas verdes sean para de alguna manera para todos ¿ya? son áreas de interacción donde pueden de alguna manera comunicarse y toparse gente que viene de distinto ámbito ¿no es cierto? y generan comunidades ¿ya? acá hay en Santiago hay pocas áreas verdes lamentablemente que tengan esa capacidad de atraer gente de distintos lados ¿ya? hay áreas verdes que son más pequeñas ¿ya? y por tanto solamente atienden a los vecindarios cercanos y como los vecindarios son segregados no se genera interacción entre gente de distinto bagaje lo que sea de todo tipo cultural económico experiencias de vida pero los parques grandes como este por ejemplo podría invitar a gente de diferentes lados y que la gente se conozca ¿ya? y cuando nos conocemos también se genera mejor hay más confianza y la sociedad funciona mejor ¿ya? eso es como lo que quería decir me salió completamente esto fue completamente una improvisación por si acaso bueno gracias Ignacio mencionaste el aumento de las áreas verdes sí aplausos por favor para Ignacio y mencionaste también aumentar el acceso a las áreas verdes pero en cuanto a la calidad de esas áreas verdes que eso también es un factor importante si miramos acá a nuestro alrededor quizás muchas de estas especies son bastante familiares en muchos lugares en muchos parques pero estas especies que nos rodean acá en este minuto me atrevería a decir que las que están acá ninguna son nativas sí eso es un bastante un punto bastante que se ve bastante es bastante común en gran parte de los parques que tenemos sobre todo los parques que son que tienen más de de 20 años diría yo en los parques que son más nuevos si se ha hecho algún trabajo de incorporar más vegetación nativa de hecho hay son casos anecdóticos pero hay casos que son un poco tristes en el sector del bio bio del maule en escuelas rurales muchas veces les preguntaban a los niños cuáles son las especies nativas y ellos decían que los eucaliptos son de Australia y los pinos son de Norteamérica entonces ahí tenemos un problema de que por imitación cultural durante mucho tiempo lo que se hizo en las áreas verdes fue tratar de copiar sistemas de Europa principalmente entonces gran parte de los árboles que vamos a ver acá o son europeos o algunos árboles norteamericanos eso se hacía por una cosa tan simple de copiar lo mismo muchas áreas verdes antiguas si ustedes se ponen a ver parques antiguos están enfocados en que la gente vaya a pasear nada más que a pasear no existen espacios de recreación y esparcimiento y al chileno que le gusta al chileno le gusta ir, correr, jugar fútbol hacer un montón de otras cosas entonces hay que también cambiar y pensar las áreas verdes para las personas que viven alrededor de esas áreas verdes no hay que importar ideas de afuera pensando que esas ideas de afuera van a funcionar acá por el contrario tenemos que pensar qué es lo que nosotros necesitamos qué es lo que nosotros nos gusta hacer al chileno que le gusta le gusta hacer un asado le gusta hacer picnic le gusta compartir le gusta jugar su pichanga le gusta jugar no sé hacer cosas es desordenado y como es desordenado y le gusta pasarlo bien tenemos que hacer áreas verdes que permitan hacer eso para eso son las áreas verdes para pasarlo bien para recrearse para compartir con la naturaleza y por otro lado también tenemos que pensar que hay que tomar en cuenta que vivimos en esta zona súper árida y por tanto no podemos estar regando los árboles como si estuviéramos en Inglaterra donde llueve no sé 3000 milímetros al año no es cierto y acá en Santiago están lloviendo como 230 con suerte el año pasado llovieron alrededor de 300 en un año normal llovía 330 antes ya hoy día está lloviendo 200 180 ya este año probablemente llueva como eso entonces si tenemos que andar regando 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 la pregunta es hasta cuándo vamos a tener agua para hacer eso y si queremos crear más parques de calidad que tengan vegetación porque la plaza yo no sé si la plaza de armas se debiese considerar un área verde o no yo creo que no es un espacio de esparcimiento pero no es un área verde pero si queremos áreas verdes donde la gente pueda echarse en el pasto punto importante también no todo tiene que ser pasto sino que tienen que haber espacios para que la gente pueda echarse en el pasto pero tienen que haber otras áreas que reflejen los sectores naturales si uno va a un cerro acá el cerro no está lleno de pasto sino que hay pedazos pelados y eso hace que haya diversidad y tenemos que pensar volver un poco a la natural de manera de que estas áreas verdes tengan viabilidad en el largo plazo si hacemos áreas verdes que sean muy intensas en su mantenimiento implican muchos recursos de hecho un problema que tenemos en Chile y sobre todo en la región metropolitana es que muchas veces por proyectos que son más grandes a nivel regional se implementan áreas verdes de alto costo de mantención y las municipalidades que no tienen recursos no las pueden mantener entonces por eso ustedes muchas veces van a ver que hay ciertos parques que se construyen que después terminan medio abandonados porque si ponemos árboles si ponemos cosas que son intensivas en costo la municipalidad tiene que priorizar en otras cosas obviamente que esa área verde después no va a tener el mantenimiento adecuado entonces tenemos que yo creo que tenemos que pensar el área verde como un sistema integrado no solamente de la perspectiva del ámbito natural sino también que tiene que estar integrada la misma sociedad que la va a utilizar y con eso creo que avanzaríamos bastante más rápido en mi opinión gracias Ignacio bueno para terminar también comentarles que la importancia de estos espacios naturales de estos espacios como menciona Ignacio que incorporen especies nativas especies que están son apropiadas para las características climáticas de esta región también tiene mucho que ver con cómo nosotros percibimos nuestras necesidades vivir en entornos urbanos nos está haciendo muy atentos a las necesidades inmediatas la gratificación inmediata a nuestras necesidades como más próximas y nos dificulta el pensar en el futuro nos dificulta pensar a largo plazo nos dificulta pensar en metas más allá de como les mencionaba el hoy y el ahora y eso difícilmente nos va a ayudar a entender también todo este panorama en la gran imagen que tenemos que enfrentar que es de cambio climático y que es en el mediano corto y también a largo plazo lo que tenemos que enfrentar nosotros no solamente como seres humanos como personas el día de hoy sino que también como sociedad así que Ignacio muchísimas gracias por tu presencia por tu tiempo acá te agradezco mucho el haber venido y gracias a ustedes también por este tiempo y por habernos escuchado en el programa Cultura Natural gracias Carolina gracias Ignacio por esas palabras entre los espacios que conforman el Centro Interactivo de los Conocimientos está el renovado Museo de la Astronomía antes conocido como Túnel Universo y desde el lugar y desde es el lugar que nace un programa que articula los contenidos para expandirlos se trata del programa de Cultura Astronómica por favor Sergio adelante habitamos un país que de forma privilegiada es un balcón al universo nuestras características geográficas han potenciado el desarrollo de la ciencia que explora el cosmos desde la Tierra permitiendo que los observatorios más avanzados del mundo estén ubicados en nuestro territorio ¿cómo nos relacionamos con este universo observado desde Chile? ¿cómo reconocemos el pasado que ha permitido el desarrollo de esta ciencia en nuestro país? ¿cómo aprovechamos lo inspirador que es el universo para crear nuevas ideas? el programa de Cultura Astronómica se presenta como un espacio que busca promover la socialización del conocimiento sobre el universo por medio de acciones que potencien y faciliten su apropiación social difusión intercambio e integración con otras áreas del conocimiento y la cultura está estructurado en cuatro ejes estratégicos que configuran su esqueleto programático divulgación y comunicación astronómica educación en astronomía patrimonio astronómico y arte y astronomía el programa se despliega desde el Museo Interactivo de la Astronomía un espacio expositivo de cerca de 1700 metros cuadrados conformado por la exhibición principal ubicada en el edificio túnel y la exhibición exterior Plaza Solar adicional a esto se tiene la muestra viajera Astro Itinerante un viaje por el sistema solar la cual extiende las acciones del programa a diferentes regiones del país hola que tal muchas gracias porque la risa hola que tal como están espero que estén muy bien muchas gracias por esos aplausos esportarios me presento mi nombre es Sergio Vázquez para aquellos que no me conozcan soy astrofísico acá en el museo y soy el encargado del programa de cultura astronómica para mí es un honor el tener esta instancia en la cual estamos haciendo esta apertura que ya hemos estado trabajando bastante durante harto tiempo pero ya nos podemos situar de que estamos hablando desde el museo interactivo de la astronomía túnel universo fue la exhibición en la cual nosotros estuvimos trabajando por mucho tiempo tuve la suerte de poder formar parte del equipo que conceptualizó ese espacio junto con el equipo de diseño que está acá al cual también me gustaría que le diéramos un aplauso porque lo que está ahí es gracias al trabajo con ellos y hoy vemos como este espacio empieza a tomar el carácter que un poco tiene esta ciencia en particular en nuestro país creo que no podemos negar de que tenemos un un background una espalda respecto de los conocimientos astronómicos que le dan contexto al desarrollo de esta ciencia en distintos ámbitos de lo que nosotros podemos ver en nuestro entorno pero en particular como decía el video son cuatro los ejes en los cuales nosotros vamos a estructurar nuestros trabajos pero uno de ellos es fundamental porque somos una potencia déjenme decirlo de esa manera una potencia en el desarrollo y en la investigación astronómica no porque hayamos comenzado a observar el cielo hace unos 50 años atrás sino porque hay todo un soporte cultural asociado a la astronomía que nos ha permitido generar un desarrollo de la astronomía que nos tiene hoy en este podio en el cual nos estamos transformando en una ventana hacia el universo es por eso que tenemos a Daniela Bustamante quien es candidata doctora de arquitectura y estudios urbanos y presidenta de la fundación Altura Patrimonio con quien precisamente hemos estado ya trabajando tenemos una relación en términos del desarrollo de patrimonio astronómico y te quiero agradecer el que esté acá con nosotros muchas gracias Sergio muchas gracias Enrique y a todo el equipo del NIM primero que todo por existir por ser una plataforma increíble para poder comunicar ciencia pero también educar en ciencia y también muchas gracias por invitarme hoy día y aquí quiero partir con una pequeña anécdota personal antes de entrar como a la conversación más del tema que nos convoca yo soy de formación arquitecta mi doctorado es en arquitectura y estudios urbanos la gente en general me pregunta qué tengo que ver yo con astronomía y al respecto mi acercamiento hacia la astronomía viene del fascinarme con la relación entre las personas y el medio ambiente con la relación con el cielo con las distintas formas que toma formas materiales que toma la astronomía y parte de esto está ligado también al museo yo tengo la suerte de que mi padre es arqueoastrónomo ha investigado muchos sitios arqueológicos desde el punto de vista de la astronomía en Chile pero también hace casi 20 años estuvo constantemente haciendo charlas de divulgación de arqueoastronomía acá en el MIM y por eso también como de alguna manera de alguna manera siendo que el MIM es parte de mi formación porque vine muchas veces y también un poco con esto la reflexión que quiero levantar no es de decir que tuve mucha suerte de encontrar algo que me interesara y poder desarrollarlo después sino más bien que hay muchas formas de acercarse a la ciencia la ciencia no es solo hacer ciencia sino también se puede investigar sobre cómo se hace ciencia y ese es un poco en torno a eso va a girar la conversación que vamos a tener ahora con Sergio sí exactamente de hecho es muy valioso que nos puedas hablar un poco de eso porque precisamente estos puentes es lo que buscamos nosotros generar tanto desde el Centro Interactivo de los Conocimientos como en particular desde el Programa de Cultura Astronómica la astronomía no es solo patrimonio de los astrónomos es patrimonio de todos aquellos que tenemos una relación con nuestro cielo y en ese sentido es algo que quería yo preguntarte un poco y que con eso podemos partir ¿qué podemos entender? ¿cómo podemos conceptualizar esta idea sobre patrimonio astronómico? ¿cómo lo podemos entender? es una muy buena pregunta yo diría que es un poco tan como desconcertante de alguna manera en un principio como decir que una arquitecta trabaja en astronomía porque ¿qué tiene que ver el patrimonio con la astronomía? en general como la dimensión patrimonial no se asocia a la ciencia se asocia más a edificios antiguos a restos arqueológicos pero también hay que entender que la dimensión de lo patrimonial es un lente teórico o es una forma de ver el mundo es una forma de entender todos estos vestigios de lo que nos fueron formando como las sociedades que somos como las culturas que somos buenos y malos y en este sentido el patrimonio astronómico es bien interesante el tránsito que ha tenido porque y acá tengo que decirlo como un poco acercarme más a la institución y decir que el patrimonio astronómico fue definido por UNESCO es el único patrimonio astronómico o sea perdón el único patrimonio científico que ha sido definido como oficialmente por UNESCO y surge a través de una iniciativa que fue un trabajo conjunto entre UNESCO y la International Astronomy Union la Unión Internacional de Astronomía muchas gracias para poder poner en valor todos estos sitios donde se ha ido practicando astronomía y no solo sitios no solo los edificios los instrumentos los paisajes sino también la dimensión natural porque en el fondo y esto es como lo lindo que hace esta reflexión o esta concepción de patrimonio astronómico que en el fondo es una reflexión es como las culturas a través de la historia a través de los miles de años que tenemos como raza humana o como distintas culturas nos hemos ido relacionando con el medio ambiente donde vivimos entonces en el fondo no es solo una relación con las estrellas es una relación con el mundo en general y en ese sentido un poco pensando y llevándolo quizás a nuestra realidad ¿cuál es la importancia de poner en valor precisamente esa tradición y ese valor patrimonial de la astronomía? comentábamos un poco al comienzo y es parte un poco también de lo que hemos estado desarrollando desde el programa de no partir con la astronomía desde aquello que hoy día sabemos somos un lugar que como decía privilegiado hace muchos años hemos tenido uno de los principales centros de investigación pero esa historia no parte allí ¿cuál es el valor de poder poder visibilizar ese aspecto patrimonial? una de las características de los estudios patrimoniales es que en el fondo no están arraigados en el pasado están arraigados en un lugar un poco extraño como un limbo por así decirlo entre el pasado y el futuro y como el lente que nos ofrece el patrimonio astronómico de alguna manera nos permite no solo mirar como los vestigios más actuales de por qué hoy día Chile es potencia astronómica mundial sino más bien todos los sistemas y todas las formas de practicar astronomía a través de distintas épocas de distintas culturas y con esto es bien interesante porque nos vamos a empezar a dar cuenta que Chile tiene una tradición astronómica como introducía Sergio al inicio de esta conversación que trasciende completamente todo lo que pasó en los años 60 con la instalación de los grandes observatorios internacionales tiene que ver más bien como decía yo en la respuesta anterior con la forma de relacionarse con el medio ambiente y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que todos los pueblos originarios tienen sus formas de hacer astronomía quizá no están nombradas como astronomía propiamente tal pero por ejemplo uno de los elementos que son súper cotidianos para todas y todos y que probablemente no tengamos conciencia tiene que ver con la astronomía son los calendarios o sea literalmente nuestras vidas y no me voy a ir al lado de la astrología acá pero nuestros días están de alguna manera normados por el movimiento aparente de los astros en el cielo y eso también es súper interesante porque nos vamos a empezar a dar cuenta que el patrimonio astronómico toma muchas formas ahí nos vamos a dar cuenta que por ejemplo la fiesta de la sitúa en ciertos pueblos en el norte de Chile tienen que ver con celebrar fechas para la limpia de canales y que esa limpia de canales está vinculada directamente con un evento astronómico que la marca que marca el inicio todos los años entonces ahí nos empezamos a dar cuenta y acá tomo una cita de un antropólogo que investiga astronomía Stanislav Ibanicevsky que él habla que la astronomía es un sistema cultural en el fondo no es solo una práctica científica sino que es literalmente una forma de entender el mundo muchas gracias quizás solamente para terminar como tenemos más personas que nos van a mostrar me gustaría no irme sin que tuviéramos una pequeña reflexión sobre cuáles son los desafíos respecto precisamente del concepto de patrimonio astronómico y cómo quizás en el trabajo en conjunto que podemos hacer nosotros vamos a poder aportar en esos desafíos cuáles son los desafíos en términos de poner en valor este patrimonio los desafíos de poner en valor el patrimonio astronómico son en general los desafíos que comparte tanto la conservación patrimonial como la conservación medioambiental y esa un poco ha sido la bandera de lucha que hemos tomado desde la Fundación Altura Patrimonio de evidenciar y investigar estas formas cómo se puede poner en valor una de ellas es por ejemplo estamos en un proceso bien interesante como en términos normativos para ponernos como en datos duros se tiene que modificar la actual ley de patrimonio porque es una ley que data de los años 20 que está completamente desactualizada desde el punto de vista patrimonial pero también es una ley que está muy desactualizada respecto a los desafíos que nos presenta hoy día el cambio climático y la crisis medioambiental entonces Chile está en un proceso de renovar esta normativa y un aspecto muy importante es cómo vamos a hacernos cargo de todo este patrimonio astronómico que tenemos porque no es sólo conservarlo para decir tiene que mantenerse tal y como está sino que de alguna manera hay que asociarlo a todas las prácticas a todas las comunidades a todas las culturas a las cuales hace sentido y en el fondo también esta idea del patrimonio es interesante por el sentido de comunidad que conlleva y como en términos también desde lo natural tenemos una reciente normativa que limita la emisión de contaminación lumínica lo cual también es súper interesante porque de alguna manera esta normativa que nace con el espíritu de resguardar el valor científico de los cielos de Chile se extiende a todo el país no sólo la zona donde están los observatorios astronómicos y es un beneficio que de alguna manera todas las y los habitantes de Chile van a estar percibiendo gracias a esta actividad astronómica que se desarrolla en el norte de Chile entonces creo que los desafíos nos dicen desarrollo por el momento es tener la capacidad de poder entender y visualizar qué es el patrimonio astronómico en Chile también entender cuál ha sido el impacto que la astronomía ha tenido en Chile y ahí probablemente dos imágenes súper claves para poder entender cómo está este interés por esta ciencia que es una ciencia bastante compleja en términos conceptuales pero son magnitudes que son completamente ajenas a nosotros y el día de la astronomía recién pasado seis mil personas acá en el museo visitando nos dice que hay un interés que ya no tiene que ver solo con una comunidad científica o una comunidad de investigadores que investigan ya sea la ciencia en sí o desde esa ciencia hacia afuera ya es parte del patrimonio nacional y de la entidad nacional entonces creo que uno de los grandes desafíos y probablemente el más grande de los desafíos es cómo nos hacemos cargo de esta nueva arista de nuestra identidad Muchas gracias Daniela y solo me despido comentándoles que también dentro de las actividades que hicimos en el marco del día de astronomía hubo una actividad relacionada con patrimonio estuvimos en la comuna del bosque donde hubo un observatorio en el cual la comunidad a la cual visitamos no lo conocían y eso también despertó una nueva dimensión respecto de la apropiación del mismo sector donde ellos están de hecho fue muy valorado por la comunidad quiero compartirlo porque es un trabajo también del museo y ya estamos trabajando ya fuimos contactados por la municipalidad porque tienen ganas de poder explorar mucho más esa relación que ellos tenían con uno de estos hitos de la astronomía ubicados en su sector que ellos no lo tenían visibilizado así que creo que eso también forma parte un poco de esta dimensión de comunicar y dar a conocer esto así que muchísimas gracias a todos ustedes por su atención muchas gracias Sergio Daniela por esta interesante conversación sobre patrimonio astronómico aprender a adaptarse e integrar nuevas herramientas y conocimientos para educar es algo por lo que este centro apuesta en distintos aspectos en esta idea se enmarca el programa de cultura digital aquí preparamos un video en que se presenta este programa bueno Bob eso es cultura digital la cultura digital son las costumbres que tenemos en el universo en línea que nos rodea es la forma que tenemos de escuchar música de conversar con amigos de viralizar contenido en redes o de crear memes un momento un momento el hecho de que utilicemos el formato vertical en vez del formato horizontal de toda la vida tiene que ver con las historias de Instagram y eso también es cultura digital oye Tito me ayudas un momento ser parte de la cultura digital también incluye aprender a manejarnos en línea debemos ser capaces de distinguir la información verdadera de la falsa y a proteger nuestra privacidad mientras compartimos nuestra vida digital también implica ser conscientes de que no todas las personas tienen el mismo acceso a la tecnología lo que implica que existan diferencias injustas que generan y amplían la pobreza y la desigualdad por todo ello el programa de cultura digital del centro interactivo de los conocimientos tiene como objetivo contribuir a la formación de ciudadanos digitales integrales que estén en conocimiento de sus derechos y sus deberes en la sociedad digital implementando una agenda basada en la formación investigación y conservación de prácticas y productos digitales ofreciendo a las comunidades una experiencia que fomente la comprensión aprecio y participación activa en la cultura digital el principal desafío del programa de cultura digital es la creación del museo interactivo de artes audiovisuales el MIAW un museo digital desde el que se reflexionará sobre las formas de exhibir el patrimonio en línea o la sostenibilidad y conservación del arte digital siendo un espacio para la innovación y la experimentación apoyando a los artistas emergentes y fomentando la exploración de nuevas ideas y enfoques en el arte digital bueno muchas gracias muchas gracias Casandra y Tito por la ayuda con el video y bueno a todos ustedes por su presencia bueno uno de los temas que vamos a tratar en el programa de cultura digital es precisamente el problema de la desinformación hace unos días el periodista Ñeque Gabilondo comentaba que ante una inundación lo primero que nos falta es el agua potable y con la aparición de internet y las redes sociales lo que ante esta inundación de contenido y de información que ha supuesto las redes sociales lo que falta es la información veraz y fiable para hablar sobre el problema de la desinformación contamos hoy con Fabián Padilla Fabián es doctor es director de FastCheck es un medio de comunicación especializado en FastChecking es candidato a doctor ahora sí en ciencias de la comunicación por la Universidad Católica fue nombrado miembro de la comisión contra la desinformación por la ministra de ciencias en 2019 recibió el premio periodismo de excelencia por la creación de FastCheck que fue además el primer medio en Chile que logró acreditarse por la International FactChecking Network hola Fabián bienvenido ¿qué tal? hola a todos ¿cómo están? bueno gracias primero por la presentación por la invitación gracias porque este museo me trae no solamente muchos recuerdos de cuando era más chico sino que suelo visitarlo comúnmente Elena lo sabe con mi familia y me gusta mucho lo que están haciendo y la propuesta que he podido gastar así que felicidades por eso también yo soy periodista como dijo Elena y mi preocupación desde el año 2019 ha sido la desinformación y he dedicado en realidad desde ese momento hasta ahora casi todos mis recursos para poder entenderla mejor enfrentarla mejor y una de esas respuestas fue crear un sitio web que se llama www.fastcheck.cl quizá alguno lo haya visitado quizá alguno lo haya visto y haya visto desde esa información que la vemos todo el tiempo en los teléfonos y Fastcheck se hace cargo de hacer lo que se llama factchecking un tipo de periodismo que también es relativamente nuevo un periodismo que a través de un método transparente lo que busca es que las personas lean sigan los mismos pasos que el periodista verificador hace y de esa forma pueden identificar ellos mismos cuando y cuando no es desinformación nos dedicamos a eso hace bastante tiempo y nada feliz de que me hayan invitado gracias Fabián bueno quería partir con una pregunta ¿qué riesgos enfrentamos los ciudadanos ante esta inundación de desinformación? si mira yo creo que hay una primera a mi siempre me gusta aclarar una cosa antes de responder preguntas de este tipo porque no todo es desinformación usualmente como el tema está bien de moda la gente suele pensar bueno que estamos plagados y es toda una ola y incluso opinar puede ser no cuando hablamos de desinformación a lo que principalmente nos tenemos que referir siempre es a un fenómeno que hoy día es muy similar a lo que pasa con el cambio climático es un fenómeno que está esto lo digo lamentablemente es un fenómeno que es comunicacional que está presente que es muy difícil de combatir que lo vamos a ver cada vez más fuerte que evoluciona constantemente que intoxica las líneas de comunicación que teníamos antes cuando ni siquiera había teléfono en fin la comunicación siempre era más personal no había una una inundación de información como lo que propició internet y especialmente las redes sociales incluso hasta en el hasta en el uso de las redes esto es bien interesante pero no sé si ustedes sabían que en facebook por ejemplo más del 50% de las personas que usa facebook lo usa para leer noticias ¿se acuerdan que cuando ustedes hicieron el facebook buscaban amigos en el colegio? seguro seguro que todos los que hicieron facebook aquí la promesa era voy a encontrarme amigos del colegio del pasado esa era la promesa inicial hoy día más del 50% de los que usa facebook lo usa para leer noticias informarse entonces ¿qué pasa si en esa plataforma existe desinformación? es decir contenido factualmente falso o sea contenido que no puede ser probado ¿cierto? cuando estamos y nos enfrentamos a eso tenemos un problema tenemos un problema también social dado que vivimos en una sociedad digamos y es un fenómeno mundial donde las instituciones han decaído la credibilidad ha decaído por tanto las personas ya no creen en eso no creen en lo más formal buscan alternativas de información buscan videos de youtube buscan facebook buscan instagram hoy día tiktok que es otro fenómeno tú también lo graficas un poco en el video la gente se informa por ahí ¿y qué pasa con esas personas? bueno ¿qué tanto visitarán el museo? este museo este centro las personas verso ese tipo de flujo informativo por tanto ¿qué es lo que enfrentamos? en concreto en riesgos lo que enfrentamos es lo que ustedes ya han visto y que es lo que está probado no todo hay cosas que se dicen pero no todas son ciertas una de las cuestiones muy relevantes es que la desinformación polariza eso es lo que ya un hasteo bien estudiado es decir especialmente en procesos eleccionarios la desinformación tiende a polarizar a las personas eso bueno puede usted juzgar cómo le afecta eso pero sin duda que hemos visto que en los últimos procesos lo que pasa es que esa tensión esa polarización no ayuda al debate público por el contrario lo orada entonces ahí usted lo que tiene es más bien por ejemplo puede recibir desinformación sobre algún candidato sobre algún proceso no sé si han visto lo que ha pasado con el censo o sea lo del censo es brutal yo como anécdota les puedo contar no es por pelar pero yo me junté el año pasado con el director del censo la directora del censo había un grupo grande con gente del INE y les dije porque se acuerdan que hubo un presenso y ya en el presenso había esa información y nosotros nos juntamos con ellos y les dijimos ojo porque puede ser que en marzo venga una ola grande dicho y hecho o sea que es lo que pasó pasó lo mismo con las elecciones no sé si escucharon hablar del fraude electoral que era un narrativo internacional que hablaba de que oye ojo con la una porque hay fraude ni siquiera con ideas súper vagas pero eso pasa mucho lamentablemente yo creo que lo del censo bueno lo están sufriendo nosotros como FASIC y otros medios más también y los medios de comunicación más tradicionales también tratan de hacer algo ahí pero vivimos en un contexto en el cual la desinformación en salud en política en medio ambiente para qué les cuento a nivel del problema del cambio climático donde hay básicamente negacionismo y eso es muy brutal tenemos un desafío gigante muchas gracias considerando este desafío cómo podemos contribuir las instituciones a reducir estos niveles de desinformación yo creo que hay un trabajo súper largo yo tuve la suerte de participar en la comisión contra la desinformación que de hecho hoy día apareció el decreto oficial de que la deshizo se terminó su trabajo duró unos meses y elaboramos dos informes uno de esos informes tiene hartas ideas y políticas públicas y diferentes cuestiones fuimos conversando para poder responder esa pregunta es muy difícil la respuesta no es fácil porque la gente tiende a pensar que bueno vamos a controlar la información vamos a tener cierto flujo informativo o limitar la libertad de expresión yo creo que eso es completamente contrario a lo que todos pensamos y a lo que todos creemos aquí el desafío es de largo plazo y es cultural es una cuestión netamente y todas las mejores experiencias lo que nos transmiten es que tenemos que ir hacia especialmente la escuela enseñarles a usar bien los teléfonos y los teléfonos son una realidad no todos los colegios se quitan todos los colegios se quitan los teléfonos hay algunos que lo usan digamos como insumo tecnológico sin embargo como uno hace la curación de que un niño o un joven entienda como por ejemplo informarse a través de Instagram ¿cómo logramos eso? ese entrenamiento para los profesores tampoco existe de una manera habitual entonces hay un fenómeno hay un desafío más bien educacional que puede impactar directamente en cómo formamos a los profesores esto a su vez cómo entienden la educación tecnológica la educación cultural en la escuela y yo creo que ese para mí es una de las principales formas a largo plazo que puede ayudar a contener esto obviamente hay una primera línea y tiene que ver con lo que me dedico yo y que a mi equipo que es hacer fact-checking que es hacer periodismo principalmente periodismo de buena calidad que permita que la gente pueda leer y acostumbarse a leer ese tipo de periodismo no solamente reportaje entrevista sino cuando uno tiene un whatsapp que le llegó una desinformación bueno contactarlo con medios de fact-checking donde permitan conocer si es que eso fue verdad o no etcétera y todos vimos y todos vimos esa imagen del papa con un abrigo estupendo quería preguntarte ¿qué rol tiene la inteligencia artificial en la desinformación? esto es súper interesante porque lo que estamos viendo es un fenómeno también que está evolucionando muy fuerte a nosotros se nos hace cada vez más difícil digo nosotros como periodistas verificadores cada vez más difícil se nos hace identificar información o contenido creado por inteligencia artificial porque si bien no sé si ustedes bueno los que están relacionados con el tema conocen a lo que ha llegado o sea se hace un prompt o una pequeña instrucción escrita ¿cierto? esas plataformas como DALI o como Midjourney crean ciertos contenidos y después la viralización de eso es brutal digamos y no tenemos como saber si realmente es verdad o no suplantación de digamos de voz también está a la orden del día está pasando en campaña electoral donde tomamos la persona ¿cierto? incluso emulamos la voz con esto se va a hacer muy difícil se acerce cuesta arriba por tanto obviamente que el tema de la inteligencia artificial hasta ahora yo creo que estamos todos en general muy empañales estamos recién entendiendo como acostumbrándonos a este lenguaje pero creo que una cosa relevante y que sí está pasando es que hay que mirarla de forma hay que tratar de ver como el tema ético en esto o sea cuando lo usamos como lo usamos porque se está usando la pega también eso es la realidad digamos se usa entonces hay que ver cómo implementamos cuestiones más bien éticas cómo entrenamos quizá mejor a los periodistas cómo nos relacionamos con las plataformas yo creo que ese es un gran tema Chile como un país que es más bien pequeño cuesta muchas veces hablar con estas grandes tecnologías que gran parte de la culpa por llamarlo así tienen es difícil decir bueno cómo aplicamos estas políticas regulatorias que nos permita que esto no avance tanto o que avance con conciencia y que por ejemplo les pongo un ejemplo concreto que en TikTok por ejemplo todos ustedes yo creo que algunos ven TikTok y ven algunos videos en Instagram que cuando aparezca cuando hay un video creado por IA hay una pequeña etiqueta por ejemplo que diga esto fue creado o generado por inteligencia artificial esas cosas esos pequeños gestos por ejemplo que parecen bien de buena fe nos pueden ayudar en algo a entender mejor a prepararnos a saber lo que está pasando con este fenómeno pero sin duda hay un camino incierto hay harta pega que hacer harta investigación que hacer yo al menos me estoy de hecho dedicando eso a desinformación visual esa es mi investigación doctoral y nada esperemos que podamos entre varios ver el mejor estrategia para combatir la desinformación esperemos que encuentre soluciones muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias a Elena gracias Fabián por esa conversación desde el centro interactivo de los conocimientos no solo nos preocupa crear un impacto positivo dentro de nuestras instalaciones sino que también en todas nuestras comunidades y territorios que nos rodean por eso queremos mostrarles el siguiente video que retrata cómo se abarca este rol social gracias al programa de cultura regenerativa las culturas regenerativas son prácticas que exploran la relación entre las personas y las naturales para sostener la vida en todas sus expresiones muchas de ellas se conectan con disciplinas como la ecología la tecnología y la economía pero también con saberes populares como las huertas y las ollas comunes que han sido formas históricas de organización comunitaria el programa culturas regenerativas es una iniciativa realizada en conjunto con la fundación Siemens organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo social en América Latina trabajamos juntos para abrir el centro interactivo como una plataforma donde se pueden desarrollar proyectos dedicados a la recuperación y la resiliencia del tejido social y ecológico de nuestro entorno una de las próximas actividades es un mapa socioambiental del territorio un diagnóstico participativo que realizaremos junto a vecinos vecinas y organizaciones sociales e instituciones del sector para conocer su realidad social y medioambiental este levantamiento nos permitirá tejer redes de colaboración con distintos actores así como diseñar talleres y actividades formativas que sean un aporte en este territorio también estamos trabajando en una curaduría regenerativa con artistas que realizarán una residencia en el centro interactivo para proponer juntos una mirada más amplia de lo que entendemos por prácticas regenerativas y sus implicancias en este lugar muchas gracias gracias por la paciencia por quedarse un rato más gracias Tito también Casandra por la presentación gracias Eugenia por venir por el esfuerzo también de estar acá mi nombre es Ignacia Vizcupovich de formación soy artista visual y profesora de enseñanza media y estoy a cargo del programa de cultura regenerativa un programa nuevo dentro del centro interactivo de los conocimientos pero que responde una pregunta que es bastante antigua que no es nueva que tiene que ver con la función social de los museos que es una pregunta que se han hecho colegas aquí del centro interactivo del MIM pero también otros colegas de otros momentos y otras generaciones pasadas entonces en ese sentido es interesante cómo desde este programa y cómo desde el centro interactivo podemos pensar este espacio como una plataforma de diálogo en la que confluyen diferentes saberes como los que hemos visto saberes que tienen que ver con el arte con la ciencia con la tecnología pero también saberes populares que tienen que ver con el entorno donde estamos y que sin duda también pueden transformar estos conocimientos del centro interactivo por eso es tan importante que salía ahí en el video el tema del mapa socioambiental de poder hacer un diagnóstico de cuál es la situación de este territorio cuáles son los desafíos cuáles son las iniciativas que hay presentes en este lugar para ahí poder generar una propuesta que haga sentido con este lugar por eso hoy día estamos con Eugenia Mellado con Quena que es vecina y también parte del equipo de Escuela Casa Azul una escuela gestionada por profesores y profesoras de la comuna de La Granja desde el año 92 y solamente voy a resumir un poco tu presentación Eugenia Mellado Reyes de toda la vida como les decía de la población Malaquías Concha hija de custodio Mellado campesino y también obrero textil que fue obrero textil de Yarur por 30 años y miembro del consejo de producción entre los años 71 y 73 y también hija de Teolinda Reyes o la señora Dolly dueña de casa parte de las colonas y fundadoras de la población Malaquías Concha de aquí de La Granja y que también un poco fue quien con otras vecinas fue gestando esta vecindad en el barrio además Quena es educadora popular también se dedica se dedicó por mucho tiempo a colaborar con y gestar también organizaciones populares en el barrio con la comunidad cristiana con organizaciones juveniles vecinales y políticas y esta parte que encuentro que es súper interesante que Quena se reconoce como parte de una generación que le ha tocado resistir para salvaguardar sostener reproducir culturalmente una forma de vida una forma de ser humanos donde la autoeducación ha estado siempre presente Casa Azul es parte de este proceso continuo y colectivo de resistencia también que estés aquí Quena tiene que ver con retomar este gran esfuerzo que se hizo el año pasado en la exposición Memoria Territorial de la Granja y de alguna manera cultura regenerativa viene a retomar un poco ese trabajo que se inició el año pasado y por eso como una pregunta introductoria tenemos poquito tiempo me gustaría preguntarte Quena ¿qué es para ti lo regenerativo? Hola buenas tardes lo regenerativo en realidad lo conversamos con miembros del equipo digamos trato de presentar un poco la visión del equipo de la Casa Azul y alguna gente que participa de la comunidad lo situábamos como reconocíamos porque en realidad no conocíamos mucho el concepto entonces a medida que íbamos leyendo tratando de entenderlo no reconocíamos reconocíamos nuestra historia en este concepto ¿no? es algo que venimos haciendo de tanto tiempo ¿ya? como en comunidades ¿no? acá estos barrios fueron producto de la organización en Malequías Concha que está aquí al frente de una cooperativa de huertos y jardines que trataba de con sitios grandes que trataba de que las personas que venían de distintos lugares del país pudiesen tener algo cercano a lo que vivían ¿no? el huerto ¿no? la población yungay que fue producto de la organización también de una toma de terreno donde la vida dependía de otros y de otras siempre siempre lo colectivo ¿no? siempre por lo tanto nosotros reconocemos nuestra accional por lo tanto también decimos que tiene mucho de resistencia de resistencia una forma de vida que se construye desde nuestros viejos de los primeros de los colonos ¿no? que era la colaboración hace dos años se retiraron las veredas de la población en la que es Concha y algunos nos dio pena porque fueron los que construyeron nuestros padres ¿no? gestionaron los recursos en la municipalidad pero los días sábados después de la pega los viejos construían las veredas ¿no? entonces tenemos esa historia ¿no? y donde mucha organización como señalaba desde el rol de la comunidad cristiana sobre todo en el tiempo de dictadura ¿no? en la defensa de los derechos humanos y también en responder pero siempre desde la colaboración siempre desde la colaboración ¿no? entonces fundamentalmente eso la regeneración es una forma de vida que muchos y muchas en los territorios está y que sin duda hoy día vemos una involución por así decirlo ¿no? hay que donde el sistema evidentemente se ha transformado en una en mucho individualismo ¿no? y que donde lo colectivo cuesta mucho ¿no? entonces efectivamente no hace mucho sentido este concepto de la regeneración de seguir finalmente resistiendo y también como Casa Azul que es de gestión comunitaria ¿no? fueron vecinos vecinas que en este proceso de autoeducación que está siempre presente culmina Casa Azul es un proceso no es alguien que fundó una escuela sino que es un proceso y que continúa hasta dos días va cambiando pero con su que cuando surge fundamentalmente la idea es generar una pedagogía que partiera no de de una de un encuadre digamos predeterminado prefabricado para los chiquillos sino que efectivamente fuera una pedagogía que surgiera de ellos mismos y de ellos mismos más allá de sus violencias de sus carencias ¿no? que surge en un momento en que está la vasta base el neopren ¿no? sino que fundamentalmente de la riqueza de la generosidad propia de los niños y las niñas ¿no? Es interesante eso que mencionas que nada acerca como de este concepto lejano un poco de lo regenerativo pero que habla de algo que ustedes conocen hace mucho tiempo y a mí al menos me lleva a pensar lo regenerativo como una suerte de tejido de saberes y de prácticas que no solamente tiene que ver con el arte con la ciencia con la naturaleza sino que con la aplicación y un poco como eso permea también a la vida cotidiana de quienes habitamos este espacio de vecinos quienes trabajamos y como también se va transformando a medida de ese contacto no es algo que el centro interactivo va a ser como un vaciado de conocimiento y decirle como se regenera sino que más bien como el centro interactivo aprende a regenerar colaborando con ustedes y con otras organizaciones me parece clave eso porque cuando hablábamos de esto como la pregunta como esta intervención regenerativa nosotros de partida decíamos una cosa intervención y otra regeneración intervenciones de fuera ¿ya? o sea es decir que en el territorio no hay capacidad entonces necesitamos intervenir no sé no sé por la legua hace en el 2008 una intervención áreas verdes y terrible pero pintaron pedazos de cemento pero lo pintaron verde y hay un recurso del Estado para poner un cemento y pintarlo verde esa es una intervención en los territorios existe o sea hay riqueza hay que recoger la historia la historia está inundada de esta construcción colectiva y me meten en los colegios también es como desde los colegios la historia del territorio es una situación de aprendizaje entonces primero eso no hay intervención la regeneración no es una intervención sino que es fundamentalmente el reencuentro con el otro poner esos acentos ¿no? hay que revisar algunas palabras me hace mucho sentido lo que mencionas a propósito de intervenir y regenerar y como de alguna manera si bien acá como trabajadores creo que hay algunos pero no somos pobladores de la comuna pero si de alguna manera como te decía podemos aprender de qué es lo que se está haciendo qué es lo que se ha hecho también es que es recíproco evidentemente el año pasado el trabajo territorial que hicimos de memoria fue un poco el MIM pone a servicio profesional cierto conocimiento pero la la reconstrucción de la historia fue un trabajo de hecho con las vecinas y los vecinos ¿no? y creo que ese es un buen ejercicio ¿no? de colaboración ¿ya? y creo que en términos de la Casa Azul hay huertos hace más de 10 años que generamos huertos en la población yungay hay huertos ¿no? cuando se realizó este parque para el frontis de la población yungay es cemento un chofer preguntábamos ¿no? que por qué habrá quedado parado esto el chofer me dijo es que faltó cemento entonces ahí está frente a la escuela nosotros decíamos esto hubiese sido bancales que la escuela se hubiese hecho cargo de los huertos ¿no? entonces creo que ahí hay mucho que hacer de conversar de poner como de la colaboración y efectivamente creo que las instrucciones tenemos y tienen que estar como al servicio no al servicio sino que como la escuela por ejemplo la escuela nosotros el territorio es vital es vital porque los chiquillos salen a hacer una caminata lectora al territorio donde el kiosco que dice había un huerto y iban a leer las plantitas la caminata lectora la historia del territorio o sea no puedes hacer la asignatura que la idea es que se vayan rompiendo la asignatura pero en historia tiene que estar la historia del territorio de quienes fundaron el sentido o sea tenemos que ir impregnando eso ¿no? por lo tanto tiene que estar en las escuelas ¿no? y sobre todo de la promoción de lo colaborativo eso es lo fundamental y creo que tenemos que entender de las instituciones como eso ver a los espacios territoriales como un otro obviamente legítimo y de colaboración mutua total y en ese sentido un poco para ir cerrando que hemos has mencionado bastantes dificultades a propósito de cómo implementar o cómo desarrollar un enfoque regenerativo o iniciativas que apunten a esta reparación a esta sanación del territorio y las comunidades pero me gustaría ir como a la razón de fondo como que ¿qué crees tú que es la razón de fondo? ¿cuál crees tú que es esa razón de fondo para que se manifiestan estas dificultades como estas incomprensiones de parte de la institución hacia el territorio? yo creo que es fundamentalmente es de dónde en mi opresión desde dónde desde la institución cómo mira el territorio o sea está esto hay que intervenir o sea yo creo que está muy presente eso de dónde se sitúan este lugar está inserto en un territorio es parte de un territorio y tenemos que concebirlo de esa forma y que el entorno sienta que es parte de su territorio de Nante cuando uno de los opositores decía este lugar ¿cómo se llama? este espacio más grande no era el mismo un parque Brasil o sea yo sabía que era el parque Brasil yo vivo acá estoy de casa y esto es el parque Brasil como pequeñas cosas como detalles entonces yo creo que eso es fundamental sentirse y saberse parte del territorio donde cada uno tiene sus roles también y que creo que bueno la otra vez cuando el lanzamiento de la memoria no sé si la población siente suyo esto es un museo más lejano distante y sería bueno preguntarnos ¿no? tal vez el acceso la otra persona decía esto debería estar abierto sí debería estar abierto claro pero creo que son como las preguntas como lo hacemos ¿no? para que este territorio esta comunidad sienta que tiene un parque o sea más allá de incluso del MIM ¿no? que también es pero tiene un parque está enrejado está lo más cercano a ello es harto cemento entonces tiene que tiene que ver con eso ¿no? como las instituciones miran o no sé desde donde se instalan ¿no? una comunidad que tiene un parque extenso en una ciudad como decían delante muy segregada con falta de áreas verdes y que además es un parque que también tiene conocimientos y que esos conocimientos debiesen estar disponibles para esta comunidad y debiesen ser susceptibles de ser transformados por la misma comunidad con ese mismo contacto como lo que hablamos ahora que tú me dices no es intervención es regeneración claro claro sí yo creo que sin duda tiene que ver con eso creo que también no sé esto de de incorporar no sé maestros ¿no? nuestros que son apoderados nuestros de la Casa Azul ex alumnos de la Casa Azul con que están haciendo creo que eso es es súper relevante digamos por lo tanto hay una esa preocupación ¿no? porque sería más fácil a lo mejor mucho más fácil una empresa y que resuelva el tema ¿no? entonces creo que eso y por lo tanto a esa comunidad esos trabajadores esos maestros ya el parque ya el MIM lo vincula ¿no? y por lo tanto eso se reproduce en el pasaje las casas en las habitaciones donde ellos viven ¿no? también nosotros como desafío de la Casa Azul también tenemos que usar más este espacio ¿no? a veces nos dificulta más ir a no sé vamos a ir al clarillo antes viajábamos mucho ahora se nos hace un poco más difícil pero está acá ¿no? para hacer ciencia para entonces también creo que también desde nuestra comunidad tenemos que dar paso ¿no? de apropiarnos más también de este espacio o sea tenemos conciencia de que es del territorio que está abierto pero no lo incorporamos en la cotidianeidad entonces también no es solo el tema como la institución se involucra en el territorio sino que también nosotros como muchas veces también nos apropiamos de estos espacios que están más distantes entonces tenemos que hacer un ejercicio de apropiación también ¿no? entonces yo creo que por ahí están los desafíos mutuos ¿no? desafíos mutuos que vamos a seguir desarrollando este año así que te agradezco mucho Kena esta conversación creo que ha sido como una suerte de manifiesto de lo que podríamos hacer y esa es la ventaja también de este programa que se está como rearmando y es posible muchas gracias en el centro interactivo entendemos que el conocimiento y sus beneficios deberían ser accesibles para todas y todos sin ninguna distinción ni barrera por esto uno de nuestros programas se encarga de asegurar que esto se contemple en todo momento el programa de inclusión a continuación vamos a ver su video ¿cómo lograr que nuestros espacios sean cada vez más accesibles? los museos y espacios culturales estamos llamados a ser accesibles e inclusivos para permitir la participación de todas las personas y comunidades el trabajo que realizamos en accesibilidad es un recorrido que no tiene punto de llegada es un proceso de permanente evaluación colaborativa de la experiencia de las personas que nos visitan nuestro eje central es el enfoque de derechos que reconoce que la discapacidad no se encuentra en las personas sino que en su interacción con un contexto que pone distintas barreras que impiden la participación plena y en igualdad de condiciones de todas las personas bajo la perspectiva de la inclusión es el entorno el que debe adaptarse y cambiar para acomodar la diversidad en este sentido los museos trabajamos para implementar ajustes razonables en los espacios y exhibiciones que existen previamente y en desarrollar nuevos proyectos siguiendo los lineamientos del diseño universal de este modo abarcamos los ámbitos de movilidad comunicación y cognición así las personas pueden no solo recorrer e interactuar sino que contar con la información necesaria para planificar su visita y las herramientas para aprender y disfrutar de la experiencia todas las medidas que se toman para hacer que los espacios culturales sean más inclusivos benefician a la sociedad en su conjunto y desde el centro interactivo de los conocimientos hemos empezado a trabajar en esa dirección muchas gracias en el video mostramos algunas de las actividades que hemos desarrollado en el centro interactivo de los conocimientos y también algunas de las herramientas de accesibilidad que estamos implementando de a poco hacemos un reconocimiento también del trabajo de Claudia Ruiz Pérez de la biblioteca central para ciegos profesora de braille que nos asesoró en muchos momentos con las herramientas y los ajustes que estábamos realizando mi nombre es Javiera Sepúlveda estoy realizando este trabajo de inclusión en el museo con distintas organizaciones que nos han ido apoyando y en este momento tengo conmigo a Viviana Vergara ella es artista medial y docente en artes ha trabajado en el área de educación y mediación en varios museos en el Museo Nacional de Villas Artes en el Museo Artequín y en el Museo Violeta Parra actualmente es la encargada de educación del Museo Vicuña Maquena el Museo Ciudadano Vicuña Maquena su interés en la inclusión y en los temas del trabajo con la discapacidad la ha llevado a trabajar con la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Santiago y a participar de coloquios y residencias con la asociación CREA actualmente ella está desarrollando un programa de inclusión y sociedad expansiva en el Museo Ciudadano Vicuña Maquena y hemos colaborado y comenzado a trabajar en conjunto a partir de una de las iniciativas del museo que ha sido más difundida que es MIMEN Calma que es una jornada dedicada especialmente para personas en el respeto autista y sus familias esa iniciativa ha sido recogida por otros museos y estamos generando con Viviana una red de museos en Calma para ir compartiendo experiencias y calendario de actividades y oferta para los distintos públicos Viviana para comenzar te quería preguntar cuál es la importancia de la inclusión en los espacios culturales Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación y quisiera también agregar una cosita a la presentación que es mi apodo en lengua de señas que es Vivi Sí Bueno Sí, Vivi Sí Bueno Sí Bueno A partir de tu pregunta creo que ustedes la responden ahí en el en el video que acaba de demostrar para empezar es un derecho entonces desde ahí debería de ocurrir sin preguntarse que si es que va o que no va deberíamos de poder tener esa capacidad de los museos los espacios culturales de entender la accesibilidad desde un inicio de los de los programas y de los proyectos como dices ahí también creo que porque es importante porque los museos también y los espacios culturales se suponen que son para todas las personas y todos deberíamos de poder acceder de manera autónoma a esos lugares cosa que muchas veces no ocurre entonces sobre todo para las personas en situación de discapacidad entonces desde ahí que es muy importante como dicen ustedes poder generar estas adecuaciones cierta accesibilidad desde no tanto entre comillas no tanto porque sabemos que hay como un proceso hay muchas situaciones que van ocurriendo desde la infraestructura pero también desde los contenidos y lo otro que los museos como decían antes ustedes es un espacio son espacios sociales y desde ahí por lo menos en nuestra perspectiva de la inclusión no es solamente que ocurre algo en el museo no es algo que solamente el museo incluye sino que también ocurre acá una sociedad expansiva por lo menos ese es como el espíritu que queremos tener que esto a partir de estas modificaciones de que las distintas comunidades pueden también como sentirse parte como decía anteriormente de los lugares también puede ocurrir esto en la sociedad afuera de los museos cierto entonces ahí va como el espíritu se relaciona bastante con lo que estaban comentando en la conversación anterior en el programa de culturas regenerativas quería preguntarte en tu experiencia en el museo ciudadano cuáles han sido las principales dificultades que han enfrentado y las metodologías los enfoques que han ocupado para ir abordando esas distintas dificultades bueno nuestra mayor dificultad es que somos un museo un monumento histórico patrimonio del 1800 entonces pensamos de que no hay accesibilidad como lo que hablábamos anteriormente entonces desde ahí nuestra mayor dificultad es que no somos un lugar que está completamente adecuado para poder tener todo lo que se requiere para poder recibir y que las personas sean autónomas dentro de su visita desde ahí cómo lo resolvemos desde los contenidos porque también pensamos de que tal vez esto no es tan cierto cómo decirlo bueno pero pensamos arriesgarnos a no hacer nada entonces tener algunos aspectos de nuestra colección o de nuestro mobiliario por ejemplo o de los contenidos comenzar desde ahí la accesibilidad ha sido uno de los pasos que vamos siguiendo para poder generar ojalá como este movimiento efectivamente es importante cuando hemos ido trabajando con nuestros equipos en los distintos museos considerar que la inclusión no es que de repente de un día para otro vamos a llegar a ser un museo 100% inclusivo o algo por el estilo sino que es como un proceso un camino por el que vamos avanzando y en ese sentido Viviana tuvo esta iniciativa de iniciar la red de museos en calma a partir del trabajo que estaban realizando ellas a partir del trabajo que habíamos realizado nosotros en el centro interactivo de los conocimientos y quería preguntarte un poco acerca de esa iniciativa bueno para nosotras cuando comenzamos a ver el tema de trabajar en conjunto con personas autistas comenzamos a ver otros lugares que también hubieran tenido experiencias similares y por supuesto que ustedes ya llevaban un camino bien largo o sea por lo menos ya llevaban creo que un año cerca de un año ya con esta experiencia y también dentro de la reflexión y la conversación fue eventualmente los museos vamos caminando hacia allá los espacios culturales y cómo lo vamos desarrollando para no trabajar solo como para no poder estar con estas como temerosos de cómo hacer ciertas cosas y que a lo mejor es de repente colaborar ¿cierto? trabajar en conjunto ir desarrollando todas estas dudas que tenemos por supuesto siempre con la comunidad y cómo las vamos resolviendo desde nuestros lugares y nuestros museos que también son tan diferentes sabiendo que siempre las respuestas que vamos dando son parciales y las tenemos que seguir revisando y reajustando con Viviana destacamos bastante el trabajo con organizaciones de la sociedad civil y con universidades que nos han ido entregando la información necesaria y colaborando para ir realizando los ajustes en cada una de las instancias y espacios de los museos entonces como que rescataría eso del trabajo con distintas organizaciones fundaciones que trabajan por ejemplo en este último trabajo que estamos mencionando en la atención integral a personas autistas bueno es como algo que se dice nunca más sin nosotros claro que yo no soy parte de nosotros pero pensando en las comunidades de personas en situación de discapacidad entonces siempre como dices tú estar muy atentas a trabajar porque desde ellos viene el conocimiento desde ellos viene el lugar de cómo los museos los espacios nos preparamos para todo este trabajo eso muchas gracias Viviana por estar con nosotros y por la iniciativa que hemos ido desarrollando en conjunto gracias muchas gracias Javiera Viviana por esa conversación gracias a todas y todos por estar en este momento si quieren conocer más de los programas y escuelas les invitamos a acercarse a las y los encargados para poder dialogar y así construir comunidad les dejamos invitadas e invitados a mantenerse al tanto de todas las novedades como nuestra página web del centro interactivo de los conocimientos que reúne a los espacios escuelas y programas así como a las nuevas redes sociales de este espacio en instagram y twitter las cuales ya pueden comenzar a seguir que tengan una muy muy buena tarde gracias gracias